Miren, miren, rapidito, rapidito, ya estamos en vivo en Twitch, ustedes ya publicaron ahí, ¿no? Coño, gracias, hermano. Y aquí, para empezar la transmisión, porque en Twitch es un flow, pero en YouTube viene una edición con estas dos camaritas y con todo, y aquí se prendió, fue un torneo de FIFA, rapero, ahí le puse al otro programa que grabamos que vacile burda, Freestyle Gaming and Talk, porque eso es lo que vamos a hacer, un Freestyle Gaming, todos vamos a estar aquí jugando, por aquí está Faker, por ahí viene Tao, y bueno, la representación del Freestyle Venezolano. ¡Ay, chamo! ¡Ay, chamo! La representación del Freestyle Venezolano. ¡Ay, chamo! ¡Mírame! ¡Ay, chamo el bailecito! ¡Dios mío, Darwin! Ah, el hermano se botó ahí con el portero. ¡Cuidado! Ah, sí. ¡Ah, no! ¡Dio el choto! ¡Yanku! Si vas a hablar aquí, esa es. Y bueno, aquí estamos con la representación del Freestyle Venezolano, hermanos, bueno, Pedro, Faker, Biancucci, que estuvieron la semana pasada, la gente vaciló burda, no sé si ustedes vieron los comentarios, maricos, de pana, burda, agradecido con la gente que está pendiente del proyecto, que el proyecto, bueno, más que todo es vacilar y que tengamos una ventana aquí en Medallo, pero que sea una ventana para el rap, cuando viaje por ahí con Pedro para el concerto. ¡Ay, chamo! ¡Ay, chamo! Hacer algunas entrevistas con los hermanos por allá. Pero, verga, hermano, se los agradezco que nos la hacemos ahí. Gracias a ti, hermano, por la invitación. No, no, no. Todavía hermanito. Brutal, hermano. Y hoy tenemos a par de invitados. Háblale. ¿Qué es lo que dice la gente por ahí? Aquí ando con el Broco. Y me traje, claro, y me traje al primo. ¿Y qué es lo que ustedes están viendo aquí en Medallo? No, yo vivo en Bello, que es como Medallo, pero más para allá. Bueno, pero yo estoy claro. Eso es a 20 minutos, marico, pero es aquí en la zona. 20 minutos fue quedando el pelo a un loco. No, marico, que igual es esa serie que dijimos que íbamos a hablar, ese beta. Todos ustedes están viendo esa serie, ¿no? Ah, no, ya ya me la vi, güey. Loquísima. Voy por el segundo capítulo apenas, cabrón. No me den spoiler. Sí, sin spoiler, yo voy por el tercer capítulo y la vaina, verga, súper incómoda. Sí, mano, el primer capítulo fue un beta, marico, que yo no quería ver nada, marico, que, verga, qué bicheteo, estás claro. Sí, mano, la vaina es muy loca, pero, bueno, es la que estoy viendo ahorita y House of Dragon. ¿Ustedes no vieron Genostrón y ese beta? Claro. Ahorita estoy viendo House of Dragon, que sí se... Pero, pero, verga, Bianco le está dando la vieja escuela. Ah, bueno, aquí está jugando Play. ¿Quiénes son los que están...? O sea, ¿quién es Liverpool? Por aquí. No te molestes, mano. No, mano, tú no, ayer, ayer, ayer está muerto, ya, no, no. No, Tiago, Tiago, no te... Y le... Y le dejamos a 2 a 0, para que la gente sepa. Al Cusco. A favor. Y estoy así, ¿no?, con el beta. Y el loco, no joda y tal, me está, Fabio. Mano, no te arreches, soy yo. El loco estaba, era molesto, marica. ¿Qué, eso, en una batalla? Claro, me creé otro personaje, ¿me entiendes? Es como empezar de 0 con un personaje de rol. Está a nivel 2, el coño madre. ¿Y cómo...? Pero, ¿y con el mismo nombre, el mismo... No, nada, otro Instagram y todo, el primo C. Con la máscara puesta y tal, no, chao. Y está súper activo en esas batallas ahí. ¿A quién me da yo? Claro, mano, yo vivo de eso. ¿Así mismo? Sí, o sea. ¿Y qué? Del dinero de los... Pero, ¿cómo es ese flow? ¿Vas una vez a la semana? No, yo voy todos los días, más. Ahorita voy saliendo. ¿Ahorita vas a esa? Sí. A la mierda. No, pues, ¿cómo así? Ah, bueno, exacto, exacto. No, no, y yo les... Ay, vas pa' esa, mano. ¿Qué es lo que van? No, no, va pa' la... Claro, vale. Uy. Aquí estamos muy... Me cuenten mis errores a tiempo. Aquí estamos muy dependientes de los chinazos, pero tan construidos, no, porque este... Ah, porque en este pan no joda. El que se lanzó ahorita y que tú... Chinazo está rebuscado ahí. Tú vas pendiente del Manchester. No, 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 ese fue creatividad. No, no, ese es todo chingüire. Ese se ganó un punto por creatividad. No me gustó chingüire. Ese no fue un chinazo. Se la lanzó a cualquiera cuando vaya a jugar en FIFA. Ese fue un... Se la lanzó a cualquiera. Y todos nos quedamos que... ¿Cuál mancha? No, no, que si vas pendiente del machete. No, 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 no. Demasiado. Tienes que estar pensando demasiado en el machete, compadre. Eso sí. Con el machete. Con el machete. Mira, hermano. Si ahí tienen kurditas, si quieren, agarrar a un kurdito. No, no, no. Aquí hay también un kurdito, si quieren. Ya lo dijo, mi hermano. Ah, Jota, ya. No, no, no. Mire, y usted juega a FIFA, ¿se van a la saurita a eso? No, mano. Yo lo único que hago es rapear. No, tenés por ahí que Gaviria es gamer, que es profesional esa lacra. Tiene hasta la silla. Yo lo que sé es disparo, manito. A ver, hermano, no acepte esa cerveza. Coño. No acepte esa cerveza, ¿qué pasó, pues? Facturó, me facturó. Por él, no. Como que no te ediste el capítulo. Conectando con los alienígenas. No, hombre, chicos. Yo me llamo, tú me llamo, yo llamo a Trina. Hasta que llegó el wifi. A ver. Por aquí no está grabando a Faker para la transmisión. ¿Qué es lo que te convives, pues? A ver, lo que le faltó decirme que estaba preparada. Estaba preparada, hermano. Y bueno, marico, que... Entonces ustedes juegan. Coño, yo aquí tengo, pero lo voy a poner para los próximos programas, un switch, porque una de Mario Kart también se presta. Claro, y se presta porque somos 40, ¿me entiendes, papi? Mario Kart sería una locura. Marico, lo que pasa es que... Mario Kart 40, mano. Mano, para no decir el trick, el trocua. Lo que pasa es que estos maricos son más de FIFA, igual yo. ¿Lo volvió a reventar? Ah, no. Escucha, y le ganó por el doble. Que se haga a la vuelta. Claro, de Champions. Y Faker, ¿cuándo más la Andrea Faker? Bueno, la Champions. En el semifinal de Champions, mire. Ya está la camisa puesta hoy una vez, no la inventé yo. ¿Cómo estás? Yo no sé, pero yo tengo Faker. Sí, mira, se... Sí, sí. No, vale, pero ¿dónde jugaron primero? A ver. Mira, Biancucci. Dímelo. No le pregunto a Pedro porque estoy claro. ¿Tú llenas el álbum y ese beta, Panini, Ibai? No, no. Antes lo hacía. Ahorita no me he puesto en ese, pero sí he visto a los hermanos y me ha provocado comprarlo y todo. No, no, no. Mira, yo no, pero he visto que estamos de momento ahorita, ¿no? Desde el 2003 la gente está... Marico, algo pasó porque de Pan, el del año pasado, el del mundial pasado, ese, no, creo que no hubo tanto. Marico, ahorita... Es que creo, creo que es por lo de la retirada de Messi Cristiano. Creo que es el último álbum que va a llegar con la retirada de Messi Cristiano. Mi opinión es que yo creo que ahorita la gente está como falta de algo físico también, como que todo es digital, ¿sabes? Y sienten como que es como un sentimiento lo de llenar el álbum, ¿sabes? O quizás es que ahora tenemos más panas con plata. Y esos son los que llenan el álbum. Sí, no, y de panas son buenos. Ajá. Ajá. Porque es hurde caro, hurde caro. No, no, no. Bueno, hermano, aquí en Colombia la palabra caro es... Es relativa, pero aquí en Colombia para llenar el álbum son como... 200 dólares más o menos. Más o menos, 500 mil pesos, un poco menos. Sí, sí. O sea... No. Ah, bueno, sí, lo que pasa... Con la caja, con la caja. Lo que pasa es que también sé que me han dicho que el vetador es más fácil, ¿estás claro? Porque acá tú compras una caja y no jodas, la mitad eran repetidas, güeyón. Marico, yo compré la caja y el álbum y tuve como 15 repetidas. Y la mano, la mano, imagínate, qué loquera, mano. Y es que aparte puedes llegar a comprar las que necesitas. Ah, no vale, la mano. ¿Cainas en serio, madre? Sí, sí, sí. O eran muy caras. Ajá, aprieta, pues. Yo creo que antes era más caro, no sé. Creo que antes costaba 300 dólares llenar el álbum, creo, no sé. Ahorita creo que está como en 170. No sé, en otros países, de repente en Venezuela, como esto, ¿no? Oye, en el álbum vale 700 dólares. Pues, marico, Venezuela está cara, güeyón. O sea, hay vainas que... En Venezuela tienes que hablar con un convive, ¿estás claro? Te vendan las barajitas. ¿Cómo están ustedes en Venezuela? No, hombre, chico, en 2019. Desde la última nacional que hubo, que fue que fuimos para... ¿Qué ganas de este tema? Claro. Me acuerdo como si fuese así hace tres años. Una rima de eso, ¿estás claro? ¿Qué? No, es ironía que todas las batallas hablan de eso. Tú no ganaste la nacional. ¿Y por qué tú no ganas la nacional? ¿Sabes por qué no gané la nacional? Porque yo gané la internacional. Verga, esto está más... Y restata tu gol. Tú eres bueno en hacer fe, fue por una de la nacional. No, pero pobre, porque quedé jodida. Verga. Sí, es que tenés como un título. Es como un fronteo con eso, ¿no? Claro, mano. Es que eso es como usted... Lo que pasa es que la élite del freestyle es como Hollywood, ¿me entiendes? El que no tiene un Oscar, el que no tiene una nacional, está jodido. Verga. Lo joden con eso, ¿me entiendes? Es un arma, pues. Claro, sabes, claro. Todo el que no tenga... Como el fútbol, pues. Claro, todo el que gana recursos a temprano. Ay. 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 Ay, chau, ay, chau. Elga Williams me iba a parar y me iba a ir para mi casa, ¿viste? ¿Qué pasó ahí, Defensa? Como que son locos. Me iba a ir para mi casa, me iba a ir para mi casa, así como... Mira, Jaque, lo que es, pues, hablan de freestyle. Tú no eres de la vieja escuela de freestyle en Venezuela. Ustedes no son la actual. No, yo no. No, sí. Yo no batallo. Yo tampoco, pero... Yo tampoco, pero... No, no, pero está fino. Está fino como que el flow exacto de cuatro de diferentes generaciones. De repente unos comparten algunas generaciones, pero... ¡Oh, mamá! La representación venezolana y, por supuesto, que faltan hermanos que después van a estar por acá también. En Yelarma. Ajá. Coño, por ahí. En Yelarma. El Rancé. El Rancé. Mi amigo El Rancé. Eh... Creo que Legna. Nah, huevo, nah. La que más nunca los vi. Legna es bailarín. Legna es bailarín de Salsa Casi. Mira, el Antoine es una lacra porque el Antoine pudo mantenerse vigente durante las dos épocas del oro del freestyle venezolano, ¿me entiendes? Porque estuvo con el Biancucci. Venga, mano, ya va, ya va. Me dio demasiado curioso. ¿Cuáles son las dos épocas doradas del freestyle venezolano? Ajá. Mano, el inicio del cuento que fueron estos peos con ardilla, con este convivio, con enciclopedia, ¿me entiendes? Que eso fue como que lo que le dio auge a que la otra gente empezara a entrar un paque. Y la segunda, ¿cuál sería? Sumer, Maverick, Yagestal, Dejaú. ¿Qué la crees? Marico, hay una historia criminal que me gustaría que de alguna manera... Sumer, marido, que duró la Sumer. La mala mía, marido. No, no, eso, eso, que sigan hablando de Sumer. No, y es, y es. Ese marico anda por acá también. No, y ese fue para Venezuela, ese fue para Venezuela. Ah, se fue para Venezuela. Se sigue oyendo su batalla y cuando tiene su destello, el Sumer, que rapea chismas. ¿Sabes lo que pasa, mano? Bueno, que Sumer antes tenía un perfil que lo beneficiaba porque como Sumer era tan ganador, eso beneficiaba a su personaje, estás claro. O sea, Sumer era un bicho que te llegaba y te decía que eres un firifiri, ¿me entiendes? Y la gente te comía el cuento que él era la lacrita o el firifiri. La vaina es que cuando el tiempo pasó y tal, y empezó a perder credibilidad, como que la vaina empezó a perder potencia, ¿me entiendes? Porque él sigue manteniendo como la misma calidad de rima, pero ya la gente no consume tanto el cuento del beta, ¿me entiendes? Sí, es un buen análisis. Y ese marico también anda en las batallas que tú vas a, cuando estaba acá, hay vaina aquí. Sí. Yo siempre veo en las historias que está como aquí activo, vaina. Bueno, yo tengo una hipótesis. Si Sumer pasa la primera ronda, gana la batalla, marico. Te lo juro, marico. O sea, la primera ronda el bicho puede perder, ¿me entiendes? Pero cuando pasa la primera, acaba esa mierda. Es una buena estadística. Y sigue sacando genialidades que tú dices, no las tiene nadie, cabrón. Sigue sacando genialidades. Donde ese marico siguiera, la gente viera ese marico como ven ahora al Bennett, estás claro, como el freestyle adelantado a la época, el que mantiene todavía purista la vaina. Hablamos de Bennett, el podcast pasado, con mucho respeto, que se superlacrea y vaina. Se lo coge el Ronaldinho del freestyle, hermano. Así mismo, ¿verdad? Claro, el bicho llegó, hizo vainas que nadie hace, se ganó toda vaina y se fue pa'l coño. Es que esa es la fórmula de, bueno, en cualquier vaina que hagas, marico, trata de marcar una diferencia. Claro, ¿no? Cría fama y acuérdate de dormir. Y creerlo un poquito que con el freestyle artístico se mantuvo en la competencia, ¿me entiendes? Oiga, no. Sin vender su estilo, o sea, sin doblegarse a querer adaptarse a nada, sino siguió rapeando como rapeaba y se mantuvo en la competencia que quizás te exigen muchas otras cosas más que simplemente improvisar. La semana pasada hablamos de la actualidad y, bueno, también podemos de repente hablar del futuro de repente. Mamá, guau, hay un chamito en San Cristóbal que tiene 12 años, que es el futuro de la vaina. Pero en la actualidad, ¿cómo ven ustedes? O sea, las competencias, ¿cómo está el freestyle venezolano? ¿Cómo está ese flow ahorita? ¿Cómo la ven ustedes? Venga, mano, yo no tengo mucho conocimiento de cómo se mueve el beta por allá porque tengo mucho tiempo desconectado del freestyle. Hay un movimiento serio en Venezuela, hermano. Están los panas de Sueltar el Beat, estos panas de Free Combi, Estás hablando de Monki. La Monki, ajá. O sea, ellos están como, son las personas como que quien dice ahorita encargada de mantener lo que llaman esa movida activa, pues, ¿me entiendes? Que hace falta, pues, que exista eso. Pero hace falta que se unan más gente como todos, ¿sabes? Que se unan ratocinantes, gente seria, que vean que eso en realidad es, aparte de que es un aporte, es un negocio. Claro. O sea, si las personas inteligentes allá en Venezuela ven lo que el freestyle genera, de una ellos hubiesen aprovechado todo este auge que está pasando por ahí, ¿me entiendes? Más toda la trayectoria que todos le han sumado, porque todos han puesto un bloque en ese edificio de lo bien posicionado que está el freestyle venezolano con logros internacionales o no, o lo que sea. Marico, es arrecho. Claro, hermano. O sea, que en Venezuela ahí pasé con el freestyle, hermano. Incluso es duro. Todo lo que están haciendo los demás. El país que tenía la visibilidad de Latinoamérica con respecto al freestyle, a ser un país donde ya no se conoce mucho el freestyle porque no hay... Marico, incluso creo que muchos de los exponentes super lacras de otros países, bien sea, o sea, estudiaron el freestyle venezolano como que, marico, ¿qué es esto que está pasando aquí? Había unos raperos en Chile que los chalequeaban con él. ¿Tú eras como venezolano o tal? Exacto. Y era porque como que sí, se criaron de repente viendo las batas. De hecho, yo escuché algo así de Balleste. Sin querer. No sé si estaría equivocado. Oye, que las influencias se conviven son el Sohomer, el Aka Freestyle. Ajá. Bueno, y sin querer, no es que me voy a programar. No, no, como que... Marico. Su freestyle tiene mucha influencia de allá, pues, como que... Y no nada malo, eso es que tenía 12 años y le daba a play un video de YouTube y... O sea, se estaría equivocado. Claro, no, así que obviamente después con el tiempo se encuentra y consigue ya ser él en su máxima expresión, pues, y ser... Marico, es que en cualquier baile... Pero, sí, para muchos de la escena internacional, la mayoría, el 85%, perdió. Verga, el loco le está metiendo el huevo, la remontada. No, no. Claro, el macho está en 73, mamá huevo. ¿Vas ganando tú, Pedro? Claro, mano. ¿Qué es lo que es, William? ¿Volviste a mi ser? Ay, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Dios. Dios. ¡Mitre! Dios. Una gordada. Bueno, ¿sabes qué? Yo siempre he pensado, mano, que... Pongan en contexto a Kiko. Esa es una rima que le digo enciclopedia. No lo imaginé, estoy claro. No, yao. Mi flow lo combino. Es que él me intenta el asesino. Ya. Ay, hermano. Quien es el que te pega bull de huevo, diciéndote que chalequea cada rato, diciéndote vetas de batalla. No es pande, no, no es pande. Allá en Venezuela, de los hermanos. Pande, 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 claro. La pasa con esas pegaderas. Mano, yo creo, marico, lo que pasa con el freestyle de Venezuela, es que tiene algo característico y es que se construye como... Cada línea complementa la anterior, ¿me entiendes? No es una vaina como que la gente regularmente en los otros países busque darle un coñazo al final, ¿me entiendes? Esto es como una construcción total, una coherencia de la primera línea, ¿sabes? Una vaina. Y yo creo, no sé por qué, pero yo pienso que... ¿Sabes qué ayudó a Burda ese beta? Los chinazos, mano. En serio, en serio. Y te voy a explicar por qué, mano. Y te voy a explicar por qué. No, porque, mano, escúchame. El freestyle venezolano es un beta donde tienes demasiadas palabras bloqueadas, weón. Y demasiadas frases que son, no, ¿me entiendes? Y que tienes que buscar la manera, y que tienes que buscar la manera de que la vaina no suene chigüire, porque pierdes la batalla así, ¿me entiendes? O sea, tú por algo que puedes decir pierdes la batalla. Y vas ganando y marico te rejo. Claro, y tú tienes que ir pensando, no puedes decir este beta, no puedes decir este beta porque la cago, ¿me entiendes? Entonces, esa dificultad extra a la hora de freestyle te hace evolucionar, weón, ¿estás claro? Que es como el cuento en el fútbol, por ejemplo, que en Italia juegan en una cancha con grammy y de repente, merga, lastimosamente. Claro, como los panes de Bolivia, ¿me entiendes? Que juegan para arriba, para el coño de la madre cuando vengan. O no, o en Brasil, o en África, que juegan en tierra descalzo y mamá, weón, cuando juegan. Ya después en grama, mamá, weón. O sea, había una dificultad extra, como tú estás diciendo. Exacto, marico. Y que uno tenía que cuidar las vainas que decían, ¿me entiendes? Entonces, eso hacía que tú trataras de construir mejor cago, ¿me entiendes? No, 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 yo no soy freestyleero y construí un sistema, un software aquí para no decir chinazos que marico que... Es que si te pones a ver, en realidad, cuál es el significado de una batalla, si te pones a ver en qué se basa, es un bullying. Es hacerle bullying a la persona que tienes al frente, ¿me entiendes? Es chalequear, es decirle algo para que los demás se rían, que se sientan humillados. En realidad es eso, eso es el freestyle, ¿me entiendes? Desacreditada. Batallar es eso. Y bueno, creo que esa es la esencia del venezolano. Exacto. Porque hay otros... Y cada país tendrá su manera de... Que sí tiene eso, pero sin embargo se enfocaron más en el punchline que tiene su vaina, pero el venezolano se encargó de ese chalequeo. De desacreditar argumentalmente, weón. Que ha rehecho ese análisis de Pana, weón. Y eso fue lo que hizo esa época, ¿verdad? Que el freestyle... William, deja de dar tantas vueltas. Se cayó un beta, ¿y man? Pila, una cura. No, no, no. No, pero por ejemplo, escuchen esa batalla. La de Portuchón. Cinco dólares fuertes. Ahorita no puedo hacerlo porque... Que después salió de Ocán y le dijo un beta hacia Antoine. Y salió el Pana y le dijo, lo que hizo este Pana, lo hizo este Pana en el 2005. Bueno, yo soy un niño rata del freestyle venezolano, ¿verdad? No, no, yo creo que todos los actuales o lo que sea. ¡Verga! ¡Dios! ¿Qué fue eso? Ahora sí. No, como es el semifinal de Champions. Le digo esta, esto es como el Pana en casa. Mira, lo que nos jode... Pedro, lo que nos jode como... Eso no, eso... Esto es una... En realidad, perdió el primer partido. Este es una elección. Claro, mano, yo siento... Para hablar de claro, debería haber un desempate. Escucha esto, esto va para toda la juventud venezolana. Man, esta es una elección de nuestro principal error como venezolanos. Contar los pollos antes de nacer. Crece Daddy Yankee con tres años de carrera. ¡Gan el de vida! Y en el de vuelta, la vida te da una elección. Porque no se puede contar los pollos antes de nacer. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Así mismo. ¿Entiendes? Pero al final el hermano aceptó su Flow Champion. Sí, porque él es adulto, él es adulto. Él sabe que... Bueno, pero por lo menos... Se llevó una elección, una enseñanza. Por lo menos ganó uno. Se disfrutó el partido de ida. Se disfrutó el partido de ida. Por lo menos ganó uno. ¿Por qué no pudo decir que ganó? Lo que hace falta es el de la revancha. El programa pasado... Eran dos. De la revancha fue donde te... No vale, ¿qué es lo que es Faker con el Barcelona? Mano, fiel a mi equipo. Ah, no, Faker es de juguete. Faker es de juguete. Faker va a ganar y tal, pero es de juguete. Mano, ¿qué pasa con los pollitos antes de nacer? Imagínate cómo es. ¡Mete el trauma! ¡Mete el trauma! No vale, hermano. El Barcelona no gana algo. Es que yo estoy en el colegio. Diablo, tú no pegás una. Diablo, tú no pegás una. Es que yo estoy en el colegio. Mira, los que... ¿No te vas a ir antes de Sabian Cuchi? Algún día volverá. Algún día volverá el Barça. Claro que sí, claro. Mira, los que están conectados ahí en Twitch. Ahí estoy pendiente del chat. Y por ahí hablaron de Quechus. También lo nombraron ahí en el chat. Ah, coño, sí, mortal. Tal, el Quechus era... Era alguien que rimaba con una dificultad muy cabrona. El Quechus es como el carpedín de aquí, ¿no? El Quechus es uno de los mejores raperos de Venezuela, hermano. Ah, no, para mí... Rapero. Para mí, Quechus todavía no tiene techo, caro. Sí me entiendo. O sea, porque el loco, aparte... El bicho... O sea, que la mayoría de los freestylers siempre tienen como ese sonido de freestyler y es difícil que su música sea agradable, bro. El Quechus no, bro. El Quechus también tiene su sonido musical, cabrón. Sí, eso me acuerdo. Joder, Dios. Y el loco improvisa con una dificultad y escribe también con la dificultad. El loco le ronca, el loco le ronca. El loco le ronca para el Quechus. No ha venido, pero anda por ahí. Sí, sí, marico. Él está ahorita también participando en la compra que estamos haciendo con OVG, la de Rapordai, que estamos organizando hoy en equipo. OVG está increíble. Pero creo que está como la octava edición, una vaina así. Y esta, marico, se inscribió un poco de gente. Porque creo que esta es la primera de Rap. Porque antes estaban haciendo el Trappordai, si no me equivoco. Oh, qué. Entonces, esa es la diferencia, que esta es de Rap. ¿De Rap dio más gente? Eh, no sé, porque yo no participé en las otras anteriores. No, no, siempre es un coñazo de gente y han pasado un poco de lacras que ahorita son artistas. Verga, el Faker metió con Alba, mamá, güey. No, Faker juega, Faker juega, de parado. Y si Anguchu se atraviesa en acuerdo con él, juega mal. Es que mira, cabrón, loco, fue divino y pum, gol de Faker, cabrón. Ah, pero Anguchu se atravesó. Así, cualquier abuelga. Hay que rey salvar, hay que rey salvar. Madre, Madre. Bueno, eh. Hay que le explica eso en Twitter. Coño, es su madre, marica. Y este, ay. Viste, como Anguchu no se atravesó ahí, la falló. Mano, y para ustedes, ¿qué tan diferente es Batallán Plaza en Venezuela y aquí en Colombia y en Medellín, no? No, vale, es otro peor. Pues nosotros empezamos a Fon, a Big Bug, ¿me entiendes? Entonces ya como que evolucionar y batallar con una pista es un peor totalmente distinto, ¿estás claro? Yo creo que si vas a Venezuela ahorita, te das cuenta que también cambió todo y se adaptó a lo que es ahorita. Sí, pero yo hablo desde mi perspectiva es cuando yo batallaba, ¿me entiendes? Yo batallaba y era puro Fon, ¿me entiendes? Y lo más arrecho que podía era una corneta y la gente quería era batalla Fon. Porque le decíamos Fon al Beatbox, marico, qué risco. ¿Eso es solo en Venezuela? Sí, claro. Tírate del Fon. O sea, pero en Chile... Y mira cómo es el beta, Venezuela tiene el récord de la desorganización del freestyle más grande, güey. ¿Cómo así? ¿Por qué? Mano, mano. Tú tienes todas las estadísticas del beta. En Venezuela se inscribían 83 y los 83 batallaban y ahí quedaban 41, 20 mejores perdedores, hasta uno para allá, el jurado de repente batallaba. No hay nada loca, marico, no hay nada loca. Se perdía la mitad del pote una vaina, ¿me entiendes? Pero yo creo que eso es muy cariño. Y aquí, claro, en cambio, cuando yo salí, cuando yo salí, que veo, la primera vez que batalló, es como 40, bueno, y entonces empiezo a echar cuentas, bueno, 40, quedan 20, después quedan 10, después quedan 5, un mejor perdedor, empiezo a echar mi cuenta, ¿no? Con tus cuentas venezolanas. Claro, y de repente, no, que aquí hay filtro, que cada quien hace una vaina y quedan 16, yo, verga. Ya, esto es otro peor. Qué organización. Qué vaina, ¿no? Coyo es su madre, güey. Claro, lo único que le falta decir es que... Ush. Ché, obvio, obvio. Con esas que tú me... Con todas esas organizaciones que hay ahorita. Sí, ya están puestas para allá. De hecho, hay una que es misionero y todo está ahí. Claro. Yo creo que ya voy a brincar. No, y nosotros tenemos... Miso fue allá para Venezuela, ¿no? No estoy claro. Tú vas para allá, vas para allá. Yo pensé que había ido. Yo pensé que había ido también. Confunde la vaina, pero yo creo que es muy pronto que vamos. Vamos a Misión HH, ¿no? Esa, esa, a Misión HH. Que él ahorita está residenciado en Miami, saludos al misionero. Y está haciendo una chamba muy criminal por allá en un point. Y se va llegando la gente. Por ahí se llegó, marico, que suma, pues. Se llegó Nicky Jan, se llegó Micro, más el poco de raperos de allá de Miami. ¿Qué pasó? No, pero no se andó. ¿Qué pasó con la abuela? No, no, no. Es aquí, igual está aquí. Es hermano. No, pero eso es una regla. O sea, patero. O como dice Tao, como dice la gente de Cabima. Chan, lo que está es cagado. Le iban a entregar el control. Es que yo soy venezolano y chino. O sea, yo no tengo historia futbolística por ningún lado. Así mismo. Estoy jodido, ¿me entiendes? Claro, o sea, marico. Estoy jodido, tú eres marico. Mano, ¿tú sabes hacer arroz chino? Mano, no, güey. Es un chino que sabe hacer arroz. Ni se habla chino, ¿sí me entiendes? Si un mal chino, güey. Plástico, juguete, manufactura, tecnología. Sobrepoblación. Ah, comunismo por los lados. Virus. Comunismo por los lados. No tengo un Xiaomi. Estoy jodido. Virus modernos, así tipo COVID, nada. Sí, sí, es que, ¿sabes qué? Estos homies llevaron el electricidad, se daban a Gaviria para la Goal Level. Y mandé a mi tío a que hiciera el COVID. Claro, di una, di una. Aquí nadie va a... No voy yo, no voy a nadie. A nosotros, marico. Nadie me va a faltar el respeto. Mano, en Bogotá. ¿Estás viendo allá? Sí, claro. Tiene una familia. Mujer, perro y pijo. Claro, le falta es mate mango, marico. Sí, de Manuel. Le falta una mate mango. Sí, está relajado, cabrón. Está bien, gracias a Dios. Mira. ¿Qué opinan del hermano Blackcomb? Ajá. Coño, mano, lo que pasa es que... Marico, mira, Blackcomb me parece una lacra, ¿me entiendes? El loco rompe. Para mí es top, ahorita... Coño, coño, ¿qué pasó? Pero justo cuando entiende fake, ¿qué es lo que es, mano? Ajá, ajá. Si tiene su trampa ahí. Mano, o sea, mira, te hablas claro. El pana, para lo que es batallar, es una lacra. ¿Me entiendes? Pero... No sé, yo disfruto otro tipo de freestyle, ¿me entiendes? Lo mismo que... Me pasa lo mismo con él que con Gazir, ¿me entiendes? O sea, yo creo que Gazir es un tipo que me ganará más batallas, muchísimas más batallas de las que yo pudiera ganarle a él. Sí, sí, sí. Pero... Me tripeo más a Jace, por ejemplo. Marico, son estilos, marico. Exacto, es lo que te quiero decir. O sea, para mí Black Code, en cuestiones de ejecución y de... De entregar la rima, como lo tiene que hacer una batalla, increíble, weón. Puesta en escena la puesta en escena. Sí, o sea, marica, se ha ganado la batalla muy bien. Inteligente. Pero por lo menos me tripeo más a letra, weón. Marico, pero son estilos. Es como que yo jugara a Vázquez... Igual respeto al Convive, porque para mí... Es top tres horidita de Venezuela, está claro. Sí, sí, le está yendo fino y está haciendo la chamba, porque bueno, cuando... ¿Y quién es el dos? Uy, yo sé de qué ha fritado. Ajá, ajá, ajá. No, en serio, en serio. No, yo pondría tres para no comprometer a nadie. Pondría ya al... No, pero me llamó la atención. Dos sin orden, tres. Yo me siento desactualizado. Tres sin orden. Pondría la letra Lancer que convive. Ok. Exacto. ¿Tú? No, yo no. Yo soy el mejor en mi mente. Tú, Faker, ¿quién, sinceramente, quién tienes en el top? Hoy por hoy, así de Venezuela, yo diría Chan, Black Coat y... A mí me está gustando un poquito más Lancer que Letra ahorita. Ok. Qué bola que no te nombró, Gavid, ya. No, está bien. Mano, motivación, motivación para que... Qué bicho. Motivación para que tal. Pero estás desmamando porque estamos perdidos. Y que tomas de la coñaza fuera el apartaco entre Gavid y... No, cabrón, yo también tengo mi top tres de Venezuela. Dios mío, ¿pero qué está pasando, marico? Y de productores. Yo también tengo mi top tres de productores. ¿Oíste? Yo también tengo mi top tres de freestyle y no estoy yo incluido. Y de productores, hermano. ¿Quién es tu top tres de productores? No, no, pero rapidito. Liam. Yo sé que Faker no está. Ajá, de productores. Eso es malo. Esa motivación para estar, hermano. No, no, ya, ya, ya. Ah, qué perca. No, no, pero es que ibas a decir el top tres tuyo actual. Ah, de freestyle pienso que sería. ¡Ah! Letra, Chan y... ¿Quién sería ese otro? Yo creo que estaría entre Lancer y Black Coff. Sí, obviamente estaría entre ellos dos, cabrón. Es que yo creo que... Yo creo que estaría entre ellos dos. Además, como un top cuatro, realmente. Pero siento que Letra representa mucho ahorita todavía su nivel, lo que hace... La pureza con la que mantiene su freestyle. Y creo que Chan representa un nivel muy alto del freestyle. Es que, hermano, ¿sabe qué pasa? Es que para mí esos dos serían como... Cada campo necesita como un personaje, ¿me entiendes? Y el freestyle, para el freestyle, Letra es el venezolano, ¿me entiendes? O sea, es que el loco es Venezuela, ¿me entiendes? Tú escuchas a Letra, freestyle ya, y... O sea, y cierras los hombres que imaginas así un pabellón, una vaina, estás claro. No, es que el tipo es demasiado venezolano, marico. O para las expresiones, la manera de rapear, ¿me entiendes? Creo que, hermano, ¿has hecho ese ejercicio de escuchar Letra con los ojos cerrados? Sí, hermano. ¡Qué gato, eh! No, hermano. Tú vos traes. No, hermano. No, hermano. No construyan betas chimbo. No construyan betas chimbo. ¿Qué hizo? Estoy preguntándole porque el hermano dijo, tú cierra los ojos y escucha Letra. Sí, sí, estuvo complejo. No, no, pero yo que estaba concentrado lo que estabas diciendo. Está bien como explicaste la vaina. El pana necesita... O sea, todo sitio necesita como un personaje caballero, ¿me entiendes? Claro. Y ese loco es el venezolano del cuento, ¿me entiendes? Sí. El dicho representa a Venezuela, marico. Ese trata también de entender tus personajes, ¿me entiendes? Se me movió. Viene a batallar con este marico y viene una línea ahí, marico, en Bogotá. Y viene y le dice, no, que llegó el dueño del merequetén. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Yo considero que eso es lo que tienen que hacer todos los freestylers venezolanos, hermano. Tratar de que también nuestra jerga se... Igual que en la música. O sea, siempre he pensado eso. Pero mira, y en el freestyle deberían de pegarse la jerga venezolana. Claro, así como la boricua se pega. En vez de agarrar la boricua... Es que el tipo ya es el dueño de ese personaje, hermano. La vuelta es que no es que yo intente hablar de otra forma cuando esté rapeando. No, cuando estás rapeando estás en modo, soltada rima y palabra y disfrutaste el peo. Pero es que ese lobo suena muy venezolano, hermano. Es una buena representación. Y creo que es desde que empezó en el freestyle. Le nace al coño madre. Pero sí, ¿sabes? Yo creo que eso hace que la gente se identifique mucho con él, ¿sabes? Y que... Lo mismo que Sumer, ¿me entiendes? Sumer era un coño madre venezolano, marico, ¿me entiendes? O sea, representa el lacreo venezolano. El lacreo venezolano. Claro. Y entonces la gente se siente identificada con el tipo, ¿me entiendes? Y por eso es que no le pierde la fe y vaina. Sumer, que pase por el portón. Y hablamos de todos los que están como que... Además de los que ya hicieron vainas, así como Pedro, Bianco. Los que están más actuales en la vaina. Pero hay chamitos por ahí participando también. Mamá, ahí viene la joya. Louté es el hombre. ¿Ah? Louté. Louté es buenísimo. Louté es el hombre. Louté es... Luka también. Luba. Se llama Blackster también, que es bueno. Blackster es buenísimo. Y están participando en las vetas, los vetas allá. Sí. Ok. Mira, sé... En las finales ellos, Louté y Louté, Louté. Mira, sé que está infravalorado, mano. Pero qué, tienen 14, 15. No, no. Lo que pasa es que el freestyle con el tiempo... El freestyle con el tiempo ha sido un deporte, una disciplina, como lo quieras llamar, que ha sido más longevadora, ¿me entiendes? Antes tú veías carajitos de 12 y esas eran las promesas, ¿me entiendes? Ahorita tú ves a alguien freestyleando con 20 y es la promesa. O sea, como que la vaina le han expandido un poquito más los años de vida al cuerpo. Y creo que también es que ahorita hay muchos más, güey, ¿no? O sea... No, es que ahorita, es una vaina que, marico... O sea, no sé, en el 2010 había, marico, no sé, güey. Es que por lo... Hacía rap comedia que tampoco... Ah, mano, ¿sabes quién es una lacra? Sky, güey, güey. Sky. Sky, claro, es el hombre, mano. Es el futuro. Usted es lo que me ha representado un día. Sí, Sky es el futuro, mano. ¿Rapiendo el bajo? No, mano. Mano, lo mejor que hay, güey. Es el freestyle de ese loco, hermano. Es lacrero, mano. Claro, lo mejor que hay, marico, de freestyle purista, güey. Es que lo que pasa es que en Venezuela también es muy duro esto de lo de las transiciones de las generaciones, ¿me entiendes? Porque en Venezuela no funciona como en todo el resto de los países normalmente. En Venezuela han pasado tres generaciones, cuatro generaciones. Y se ve la brecha de que se rompe la conexión porque todos hacemos vida afuera, ¿me entiendes? Cuando terminó la generación dorada, donde estaba Pela, donde estaba Ketchusume, que estaba Mesty, que estaba toda esa generación que hacía freestyle, que tenían mucha view y que tenían toda la vista de Latinoamérica. Fue una generación que muchos se jalaron para la música y siguieron haciendo su carrera. O sea, fueron por otro país, como tú dices. Y un poco lo que quedaron como con el peo. Cuando llega la otra generación, que podemos ser nosotros, los que entramos después, Letra, Chan y esto, que Chan ya era desde antes, pero sigue como en la misma generación activo, que todavía está Jack Ty. Tú dices que si estos maricos estuvieran allá por alguna determinada, medio metidos en las batallas, ya no participando, sino construyendo alguna... y apoyaban lo que pasaba, pues algo así. Claro, pero es que es muy difícil empezar de cero siempre, ¿me entiendes? Es construir de cero. Claro, y estos maricos se abren y llegamos nosotros y nos abrimos y nos abrimos. Fuere de eso. ¡Oh, vale, chico! Esa herida era tan rara. No, es que Sain es de aquí de Colombia y no cuadra porque... Pero pases eso, cabrón. En Venezuela todos estamos haciendo vida afuera y prácticamente dejamos todo lo que empiece de cero. No, mano, tranquilo que yo... Sí, bueno, pero en lo musical, y me imagino que en el freestyle también, pero en la música... O cualquier persona que... ¿Qué? Huevo, ni coña, se me... Y todavía queda tiempo. ¿Sabes qué es lo más importante? Asumir la derrota con madurez. Como un adulto. Claro, con bolas. Yo voy a tener que jugar con Faker a ver qué es lo que es, a defender un BG. No, no, pero estoy aquí concentrado en la vaina y... Mano, ¿sabes quién necesita como repercusión del BG? El inmigrante, güey. Para mí, el inmigrante es un loco que ha portado burda, que es un loco que es bueno... Y nunca le han parado la bola que el loco merece, güey. Inmigrante ya viajado bastante también. Sí, no, pero es un tipo que... Es inmigrante. Ya va, ya va, pero hay un beta... Meneja lo que yo te estoy diciendo, o sea, en Venezuela no hay una escena, o sea... No, no, no. ¿Qué es lo que hay que pararle, cabrón? No, no, eso está... Pero yo creo que hay un factor que por lo menos Sommer me lo transmitió, que... Sommer está en Venezuela, creo que es sacando el pasaporte y... Ya, ya. Bueno, por eso, ya. Pero, marico, duró dos años que hace un año Puba había ido para un GoClevel o alguna vaina. Que eso no le pasa de repente a un argentino, marico, lo llaman y viaja para Chile. En cambio, el venezolano. Y también los productores de esos eventos que, coño, la primera es que te llevan, es un lacro que te lleven y de repente, marico, el pasaje y la vaina es un peo y por lo menos Black Coat se tuvo que venir ahorita en autobús de Perú. Y se lanzó esa chamba. Pero otro marico decía, no, yo no voy para esa mierda. O sea, no seas marico, pasaje, no, no hay pasaje. No aguanta, marico. Y de repente le decía, mira, mano, no hay pasaje, tranquilo, aquí tenemos otro colombiano y no venga, ponte. Entonces, este marico se lanzó la chamba y para ustedes o para todos, porque Pedro también le tocó hacer unas vainas al principio, es más difícil, ¿no? De repente eso, coño, para terminar de llegar a todo ese poco de vaina, es un factor que en la música... Para el freestyler real, para el freestyler real, eso no es una roncha. Exacto. Para el verdadero freestyler es... Es que antes era así, pero... Pasar roncha, comete un pan, eso era un descargue. O sea, ustedes pasaron roncha. Saperigatus. 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 Mira, pero no, pero fue de vaina, pues, eso era como una aventura, siempre ha sido como una aventura. No, no, y yo no estoy hablando... Una aventura de error. Yo no estoy hablando... O sea, nadie sabía que había otra forma de... Mano, ¿sabes qué es lo que pasa? Que cuando... Se fue después que llegaron los tiquetes y todo eso, cabrón. Ay, que cuando tú te das cuenta que la gente paga tanta plata y, o sea, acumula a tantas personas para escucharte, güeyón. Ay, qué movimiento. Ya te cambia la mente, ¿me entiendes? Porque tú dices... Va motivado, ¿no? Claro, ¿no? Y tú dices, tú eres marico, yo no puedo seguir pasando roncha por regalar shows, ¿me entiendes? Claro. Porque hay gente que está viendo el beta, ¿me entiendes? Hay gente que quiere pagar un tiquete para ver cómo uno rapea. Está bien al principio, o sea... Al principio yo lo veo como un beta tipo la universidad, ¿tás claro? Como que te inviertes en tu carrera, aprendes a... Es una buena promo, vas por un beta, marico, vuelves mierda a dos coños de madres por allá y listo, ya los próximos... Incluso, ahorita que existen vainas como FMS, si tú quieres dedicarte al freestyle y quieres estar en un FMS porque quieres un año de visibilidad, de contrato y cobrar del freestyle y todo esto... Claro. Sabes que tienes que lanzarte un año viajando por todo el país, de batalla en batalla para ganarte los puntos, ¿me entiendes? Y esa sería tu inversión y tu proyección a lo que tú quieres ser, ¿me entiendes? Y es una buena vitrina. Y eso ya tienes que complementarlo con talento, ¿me entiendes? Obviamente, si te tienes feo, eres bueno... Está bien en esa temporada y ya después empiezan a multiplicarse las vainas superiores. Así mismo. Mano, ¿y sabes qué? Hablando... Como todo, haciendo tu nombre, escalando... Claro, eso en el freestyle, pero en el rap es igual, marico. O sea, no es que marico es lo... El abogado, el fútbol, el marico, toda mierda. Hay que... Es así. ¿Qué ibas a decir tú, Faker, que tú crees? Mano, primero que nada, este... Mira. Saludos a mi mamá. Saludos a la pure. No, mano, ¿sabes qué? Hablando también un poquito, ligando el freestyle con la música. Es que, por ejemplo, yo siento que a los venezolanos, los que hacen freestyle en Venezuela, no les cuesta tanto tampoco hacer música. Comparado con, por ejemplo, otros países. Tipo, Argentina ahorita está sobrado en eso. Ahorita todos los artistas top de Argentina salieron del freestyle. Pero si te pones a ver Venezuela, también tiene muchos artistas que salieron del freestyle. Y como que no sé si... No sé qué será. Que a los freestyles venezolanos no les cuesta tanto, por ejemplo, Letra, Gaviria, Lance, un chambo que no quiere hacer música. Pero Letra, Gaviria y Lance, por ejemplo, que están ahorita activos full con el freestyle, también hacen música y su carrera musical, en mi opinión, me parece que los temas que hacen son muy buenos. O sea, son buenos, no buenos para hacer freestyles, pero son buenos. Entonces, no sé qué será que tendrá el país que, ¿sabes? Como que, no sé qué pensarán ustedes de eso. ¿Pero qué dices tú? ¿Que se les hace más fácil? Por alguna razón, como que si te vas a comparar, los freestyles venezolanos les suele ir mejor en la música, cuando hacen música, que por ejemplo en muchos otros países. Entiendo, entiendo. Argentina es una excepción, pero aparte de eso... Argentina es una excepción. Exacto. Mano, porque... No, y porque, mira, los freestyleros venezolanos aprendieron a freestyler rapeando. ¿Entiendes? Los otros no. O sea, la mayoría de los freestylers de la nueva generación freestylean batallando. Batallan, ¿entiendes? Tienen un objetivo. Yo creo que yo soy el más nuevo de todos los que estamos aquí y cuando yo empecé en el pueblo de improvisación, yo todavía me llegaba a Parques a improvisar, ¿me entiendes? Y que hubiera necesidad de un flyer o de batalla. Y eso fue algo que se perdió. Entonces, si tú vas a una plaza es porque hay batalla, porque si no, no van para esa plaza o no se reúnen nadie a hacer freestyles. Es muy raro ver a la gente haciendo freestyles. O tú eres un cypher de esos, marico, y la gente ya no freestylea, sino que se tiran unos con otros. O quieren demostrar quién lanza el porno. O sea, antes era diferente. Entonces, en Venezuela creo que se vivió mucho eso de los cypher y el freestyle. Y todos los viernes. Entonces, la gente aprendió a rapear y después aprendió a batallar, no a cómo pararse una batalla. No, y que antes, por lo menos, tú estás claro que antes era el... La capacidad que tú tenías, claro. Y era la capacidad la que tú tenías, la que definía la cantidad de tiempo que tú rapeas en un cypher, ¿me entiendes? O sea, ahorita todo el mundo quiere... No, cuatro líneas cada uno, nos tiramos entre todos y tal. Sí, sí, exacto. Ahorita, antes, huevón, por lo menos, si el tipo era el que rapeaba, todo el mundo se callaba porque quería escuchar al tipo, ¿me entiendes? El loco le metía duro. Y después tú trataste de estar... Si la cagabas, marico, te tiras cuatro líneas a aquel otro loco entró en par y ya estaba, ¿me entiendes? Eso no era por orden numérico, sino quien estuviese... Mira, aquí dice... ...rapeando cabrón. En los dos caminos se armaban sendas, ruedas fuera de venta. Por eso, por eso... Como cinco ruedas de freestyle, y vaina, dice aquí... Están comentando... Aquí hay unos comentarios de pinga. No, y por eso tú ves ahí videos de YouTube freestyle y tal. Y hay ruedas de freestyle virales, huevón. O sea, un momento donde la gente estaba freestyleando, nadie le tiraba a nadie, sino que estaban freestyleando y la vaina era viral, ¿me entiendes? Porque es que la vaina era divertida, ¿me entiendes? Y el tipo estaba, no jodas, Kingston, estás claro, Sistine Song, este marico, el pela. Un freestyle donde yo le dije a Pedro que iba a ser el king de la nueva escuela. Verga, marico. Esa vaina hasta el sol de hoy. Hasta el sol de hoy. Marico, en los comentarios. ¿Ese es el que dice freestyle? Ese es el de... Oh, Dios mío. Sabe ese quien pueda. Cabrón. Clásico. Cuando yo empecé en el... Cuando yo conocí la improvisación, vi unos panes improvisando en un parque y le quedé como con... Mira, lo que yo escucho, pero improvisado. Ellos con la vaina, porque yo escucho por improvisado, que no creo. Y llego a la casa y tenían la ventana de improvisación y empecé indaga, indaga y un primo mío se enteró que me gustaba el rap. No, no, si quieras la cambia, me da igual. Y así tenía como 18... Ese está, abre, abre. Y yo me escuché ese freestyle en la casa con parte de los temas. Mira. Yo me acuerdo que antes era así. Yo aprovecho para pirarme porque tengo que atallar. Así mismo. Gracias ahí por la... ¿Cuánto llevamos? Van 36 minutos. Este... Y Gavirio también se va, Gavirio se queda. Oye, marico. Gracias por llegarte, güey, güey. Fuere beta. Despídete ahí a las cámaras. Mira, a ver, ya saben cómo es la vaina. Dios, ya me queda por el médico. Y aquí seguimos. Siéntate aquí, y escuchemos a FIFA nosotros. Siéntate ahí, Gavirio, fuera vaina. Manu y tú. ¿Tú qué? ¿Tú qué o FIFA? No, pero juegue... No, FIFA si quiere. ¿Tú qué no? Seguro. Va a FIFA, güey. Fuera vaina aquí, pues. Dilo, Manu. Está complicado. ¿Cómo el video, no? Sí, sí, todavía, todavía. ¿Qué dice la gente, Manu, en el Twitch? Marico, hay mensajes finos, hay bastante gente conectada, saliendo... Por aquí escriban, marico, para ver. Dios mío. Y para que sepan, ojalá se esté escuchando ahí súper fino, estamos aquí como probando el set-up. ¿Qué le hiciste, Faker? Ahí que... Ahora no está laggeando ni nada. Le dejaste como... Ah, no, güey, nada. El toque mágico. Eso llama, no eso llama. Y justamente están viendo una cámara y por aquí comentaron, verga, no se ve bien porque está... Y marico, es que tengo un set-up, tengo la computadora de un lado de la casa y el PlayStation del otro lado y eso hace que se complique. Marico, cierren la puerta ahí para que bude y tal. Y eso hace que se complique, pero marico, lo logré de alguna manera y esta es la única manera. El chamba, el chamba fue demasiado fantasma. No, se tenía que ir. Él habló claro, él habló claro desde el principio. Tenía una batalla, una vaina. Claro, vale. Vamos a tirar el círculo. Marico, pero en YouTube, aquí tengo dos cámaras grabando y con esta misma transmisión de Twitch, después hago una edición lacra y que ama... YouTube. Y que ama a criminal ahí en YouTube. También la publico en Spotify. Y ahí poco a poco, hermano, y gracias por el apoyo de la gente que está por aquí. Marico, pero se ve criminal, weón. Yo creo que este setor no... Así es frau. Ey, Biancucci, ¿cuándo fue la última vez que tú batallaste, weón? Ah, no. Tuve una batalla con anestesia, hermano. Tuve una batalla con anestesia. Ok. Una broma que hubo allá hace no mucho, en Propatria, por allá, un evento que hubo cuando fueron los curquín, los que juegan básquet. ¿Sabes qué año, cabrón? ¿Ahorita? El año pasado. Pero exhibición. Tenía como 11 años sin batalla. Pero exhibición o... Sí, exhibición, claro. Ok, ok. Y bueno, tuvo fin. ¿Y antes de esos 11 años? Antes de eso tenía como 11 años sin batalla. ¿No te da nostalgia? ¿No te dan ganas así de volver? ¿O tú crees que ya ese capítulo cerró para ti? O estar afuera, estar abierto la... A veces sí pega la nostalgia, como todo. Sí ha provocado, pero ya no es como el mismo sentimiento de antes. No es que deje de amar el freestyle, sino que no... Ya no es lo mismo, pues, la misma fiebre. Es igual. Yo, marico, yo de DJ, exacto, fiebre, barra, marico, yo mezclaba miércoles, jueves, viernes, ¿sabes? Y ahorita, marico, enfocado en lo de Pedro, ¿qué es lo que he estado? Llegate, hermano. A lo que he estado. Ah, dale. Es que el freestyle también requiere tiempo, hermano. Exacto. El freestyle es como ir a la escuela, tienes que estudiar todos los días. Todos los días tienes que estar viendo, investigando. Marico, es que todo, DJ igual, porque yo llego sin, marico, sin estudiar lo nuevo que está sonando y... Exacto. Entonces, marico, es un estudio constante. Tienes que estar viendo lo que está saliendo, todo. Y ahorita no tengo tiempo, pues ando en otra, pero, bueno, de DJ con Pedro y Ana, pero no estoy prendiendo una maricoante, mezclaba cinco horas, güey, o sea, de diez a tres de la mañana, otro peo y jueves. Es que con calma, ¿viste? Claro, por lo menos entiendo, imagínate si por lo menos Pedro tuviera todavía, sería imposible dividir los dos mundos, ¿sabes? Es que sí. O sea, no imposible, sino que... Si quieres vender el peo, tienes que dedicarle mucho tiempo, cabrón. Sería demasiado, ¿sabes? Sí. Si ya con la música es demasiado, a veces, imagino que ustedes viajarán... Marico. X cantidad de veces. Sí, sí, sí. ¿Cuántas presentaciones? Imagínate tenerlo, pero en freestyle, la misma cantidad de fechas. ¿Cómo divides esos tiempos? No, no, es imposible. Ahorita es imposible. ¿Qué perro? ¿Qué es lo que he estado todo bello? El guarado. Entonces. Pero sí, mano, es complicado, pero yo creo... Incluso yo con mi carrera musical, a veces me preocupa lo lenta que va, es por el tiempo que le dedico al freestyle. Claro. O sea, que si le pusieras stop al freestyle, aceleraras el proceso musical, es lo que quieres decir, y no quieres, o sea, quieres tratarse la vaina en paralelo, ¿no? Es que todavía al freestyle, veo muchas cosas, como mucho beneficio. No deberías, y que todavía me lo disfruto, ¿me entiendes? todavía no tiene... Bueno, ¿y tú cambiarías, por ejemplo, o sea, ¿qué preferirías tú? ¿Ser la lacra, lacra del freestyle, o estar así súper consagrado, o sea, consagrado y estable en la música? Obviamente la música. Sí, yo creo que es una respuesta. Creo que no es lo mismo a... a dar un concierto que estar en una batalla, loco. No, yo sé, pero es que hay gente, o sea, yo, he hablado con gente y me he dado cuenta que hay gente que le gusta el freestyle y solo le gusta el freestyle. Yo he visto gente que le gusta el freestyle y ni siquiera le gusta el rap. Pero es que el freestyle ha cambiado tanto. Sí, eso está dependiendo del gusto del rapero. Yo creo que hay gente que no puede y sencillamente, o sea... Hay gente que le va tan bien en el freestyle también que ya no siente la necesidad de desviarse hacia la música porque es un riesgo también, ¿sabes? Por lo menos, asesino no tiene necesidad de estar... Asesino hace música, pero él no tiene necesidad de estar... Si tú te pones una comparada, estamos hablando de que es el GOAT, el número uno. Exacto. Si tú te pones a comparar a él, o sea, ¿a dónde le va mejor? Si en la música o en el freestyle, obviamente el freestyle, ¿me entiendes? No, pero puede ser que él esté pensando a futuro porque... Claro. ...la música relativamente en los geos te pone, marico, cumple cierta edad como todo rapero, como todo rapero. Tal cual. Como todo rapero. Incluso asesino hace música, hace mucha música, pero tiene el perfil del mejor freestyle tan marcado que... Es difícil superar esa expectativa. Es que son dos disciplinas diferentes dentro del mismo deporte, ¿sabes? Igual que en el fútbol, hay gente que te hace... El cerebro actúa diferente. Hay gente que te hace vueltas al mundo, un pokebine, y vas a jugar fútbol y no puedes meter gol. Es que son dos personajes diferentes. Exacto, son dos disciplinas distintas dentro del mismo... y el del freestyle. Tienes que tener dos personajes. Pero digamos de los que están ahorita activos en el freestyle todavía. No, porque hay muchos... Casi todos cuando ya están en un punto de la vaina se retiran del freestyle. Trueno, ¿verdad? Pero Trueno ya no es freestyle allá. Pero Trueno... No está activo. Creo que es el que lo logró. Dios. El... No, pero si hubieras Duki... Hay varios Duki... No, pero la... Yo hablo ahorita, que esté ahorita freestyleando... La regla de la pregunta de Faker es que esté freestyleando en este momento. No, que esté freestyleando. Es que no, yo creo que ya la música... Al darse cuenta de que tienen una proyección tan en serio, tan bien marcada, creo que el tiempo los obliga a dejarse el freestyle. Es normal. Porque nadie quiere ir... Es de competir. Nadie quiere ir a ser ridículo. Entonces, si no estás en condiciones, creo que no... ¿Qué dices tú, Tau? ¿Qué letra? Tiene buenas canciones. Claro, eso estábamos hablando, marico, que ahí vive. De que, por ejemplo, hay freestyleros que tienen... Tienen videos de freestyle con millones de views y en sus temas no tienen reproducción. También es normal. Pasa mucho. Haciendo esa comparación, yo pienso, por ejemplo, que letra es uno de... No sé, aquí de lo que se me viene a la mente así rápido. No, Lancer también. Hace rato dije... Lancer. está... Yo me di cuenta de algo, por ejemplo, también, que Jace, por ejemplo, el loco hace música y la música que hace no es para nada rap. El loco hace como más... ¿No has pillado? Igual que Woss, ¿no? Hace más como... No, pero Woss también mete su rap, lo que pasa es que es más experimental. Woss es muy alternativo. Llegate tarde, hermano, ya todo eso lo hablamos. Woss es... Ketchup, hablamos de ketchup también. Sí, sí. Pero contestando a tu pregunta, creo que también es... No sé, o sea, no sé si tiene un alto impacto, o sea, a nivel del mainstream, pero... Musicalmente es buenísimo. Es que creo que no importaría los números. No, está hablando de bien, o sea, de gusto. Es que yo creo que no a todo le va bien con la música, a los freestylers no a todo le va bien con la música. Yo creo que es muy marcado, incluso cuando uno ve un freestyler que lo ve bien en la música, uno como que, ah, mira, es bueno haciendo música también. Ajá, exacto, es como una observación que suele... Exacto, porque hay unos freestylers que son buenos freestaleando, pero no tienen buenas canciones. No tienen, y es normal que si... Quizá tienen números, pero quizá las canciones no son buenas. Y es normal que si te va bien en la música, de repente no te dé tiempo de meterle al freestyler porque estamos hablando de Gumianguchi, y probablemente los ingresos van a ser más grandes, por supuesto, si llegas a pegar unos coñazos en la música, que... Y además longevo, porque se queda, porque de repente freestylers ahí y te están pagando, pero eso no te va a dar regalías cuando tengas 60 años. En cambio, marico, tú sacas 3, 4, 5, 6 discos, poco o mucho, algo te va a dejar. Algo te va a dejar y con eso, marico, pagar a... Marico... Y más ahorita, que no tienes que ser famoso para vivir en la música. Y sabes que también es que no es lo mismo tampoco estar en un estudio que estar en una tarima en el sentido de... Nitro también tiene temas. Nitro es bueno también. El hermano Nitro. No, sí, bastante. Sí, sí, sí. No, y es normal, yo creo que los que se quedan, o sea, marico, pero es normal como que experimentase música, vaina, tal. Nosotros porque por lo menos siempre estuvimos como en los dos mundos del inicio. Sí, no fue que... Rappiando y a la vez haciendo música, a la vez fristaleando y siempre estuvimos como en los dos, ¿me entiendes? Tú te inscribiste en batallas y vainas, ¿tabas? Sí, claro. Mi última batalla fue en el 2012, la nocao, creo que fue la que yo, no sé, la de perro, una de esas... ¿Qué tal el... ¿Cómo te fue entonces? Entonces... Ahí está Pedro diciendo que es la cría, esa que yo 2012, ¿cuál es? Yo sé, pero por eso, para que cuente ahí de su experiencia. Bueno, Pedro era como el... Mamá huevo. El de Messi. Acércate el micrófono, pero en esa época era Pedro, Freestyleando, amigo, sí, mano, porque yo me acuerdo que nosotros estábamos como quien dice apoderados de la plaza de Pérez Ronaldes a nivel de Freestyle, ¿sabes? Y estábamos en el liceo y me acuerdo que siempre nos traían a contendientes, ¿sabes? Y uno de esos fue Pedro y Belga. Llegó el loco. Me acuerdo que cuando llegó el hombre, esa primera batalla me la ganó. La segunda, yo siento como que la gané yo, pero después nos vimos en los dos caminos y me di con Pedro, me di una pila batallando. Y me di un descarga también. O sea, no sé si es que me venían ganando bandera o los muchachos que estaban haciendo el poro, pero todo el mundo me chalequeaba como que... Yo, marico, estaba mejor que yo aquí en el autobús. Pero fue a reír de este, me chalequeaba que esa es la batalla más gente. Y la que rapeamos el 23 de enero que estábamos con unas canchas... Que también batallé con Moisés. Claro, había unas arquerías, Kiko, porque la batalla era en una cancha, ¿me entiendes? Y hay una arquería, atrás de cada jugador. Dios, no. Y la batalla era en una cancha. No te pases, cabrón. Mamá, coño, mira, pues ahora hay así como una narración de un partido, como que, ay, al final, y te dice gol, y la portería ahí atrás. Que la cre... Y Moït también se... Moisés también, claro. Moisés. ¿Eso fue una batalla? Sí me ganaba a mi par de... Así mismo. Más a menudo. Moisés era una bestia bien freestyle, lo hice, hermano. Y era una inédita loca, porque tú no sabes si te estabas chalequeando o si te estabas al andeseno. El Capón. Esa es la canción donde él dice como que... Me acuerdo que te abordé. Ese día con fulano... No, no, esa fue la... Con John y con Tao. ¿Y qué? Mamá, huevo, estabas cagado. Fue una batalla, ¿no? Se encaró un acoñazo. Fue una batalla. Tenía un bate que decía mataguarao. Y te fui a buscar con John y el hermano Tao. Y cuando te vi, mamá, huevo, estabas cagado. Mamá, Es una canción. ¿No viste esa cola de esa pela? En trompezo y qué? Y qué? Buenas noches, mis panas. ¿Cuánto me cobras para altavista? Virga, mala mía, pensé que eras un mototaxista. El propio freestyle bien hecho. Me acuerdo de un tiempo que estábamos enculebrao, que tenías un bate que decía mataguarao. Me acuerdo que me llegué con John. Me acuerdo cuando me llegué con Tao. Y cuando te abordamos, mamá, huevo, estabas cagado. Un punch, buenísimo para la época eso, man. Sí, es la coherencia, lo que decía el chavo, la coherencia de las cuatro líneas, no solo el punch, sino toda la estructura. Me acuerdo cuando me hizo un rapio en... Afuera. Se de serio. 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 ¿En dónde? En rap latino. Ok. Le pusieron a freestyle a las... Y la palabra fue las gorras. Que entonces empezó a freestyle a la niobera, pam, pam, ese que no es enfermo con la ropa. Y de repente, y todo el mundo con las gorras, pa' arriba, y todo el mundo... Que la crea, marico. Hoy vamos a hablar con Zumbi la próxima semana a venir. Los Guarados. Que tienen un evento... El sábado. Ojalá edite este programa que en YouTube, los que están viendo y los que tengan aquí en Medallo, un evento el sábado de Los Guarados. Si me dio chance de editar y publicar este video mañana, bueno, sirve dos días de promo para los que se lleguen y que tengan aquí en Medallo. Y si no, la próxima semana vamos a hablar con... Viene John, viene Moisés también, o sea, los tres, para hablar del evento. Y de todas las vainas que se vienen, que en el otro programa hablamos ahí bien de pinga de cómo les está yendo y que me contó que les está yendo bien chévere, güey. Marico, qué de pinga esas experiencias, todos esos cuentos y todas esas vainas, marico. Aquí están... Aquí un pana... Yo me vacilé fuera de beta, ya espérate. ¿Fuera de beta? No, no, él no puso fuera de beta. Lo estoy diciendo yo. Yo vi a Tao batallando en el Tuna, en el Tuna, en el Fuera. Claro, esa fue una de mis batallas también épics. Ajá. Contra Legna. Merga, ¿y ganaste alguna una vaina? Nunca gané, nunca me... De esas así. Nunca campeoné. Ok. Pero... Semifinales. Semifinales. Que le dijiste que viene con la voz de tu hermanita. ¿Recuerdas? Qué... Respeto para mi hermano Legna, pero todo el mundo... Eso está documentado, yo no estoy hablando mierda. Es la realidad. ¿Han? ¿El de novia monos para hombres? Pueden a William de Jurano. No, no, pero ponte un mic para que se escuche bien. Bueno, eso es para que vean que yo siempre soy objetivo como juez. Pueden a William de animador o Jurano hasta que William lo que estaba en la fachada ríjera. Y me ponen a la cara y el cuchillo va a decir ¿Qué es lo que hice de Jurano? Mira, Quique. Pero siempre votaba preciso, ¿viste? Y el otro chocón pan de pan de Quique. Terminaba un round y de repente tú le dijiste a Faker porque eres un gordo con chía. Erja, qué boli, qué gordo con chía. ¿Qué demorado? Así es tú. Ah, de vos. Que es lo que es, marico. Will, que es lo que es, marico. Eso se ve, mano. Qué es lo que es, mi hermano. ¿Cómo van a salir a salir tomando? ¿Viste eso? Yo creo que sí se vio, marico. ¿Qué pasaría? Bloopers, bloopers, bloopers. Los bloopers. Siempre tiene que haber algo épico en el programa. Siempre tiene que haber algo épico. No, marico. ¿Cómo va a salir así? Eso es porque no se vuelan conmigo, ¿viste? Mano, yo tengo una pregunta aquí para Gaviria. Bueno, Gaviria está en la FMS de aquí, no, de Colombia. Es uno de los venezolanos que está aquí en la FMS de Colombia. Ok. Y yo quiero saber, porque le cuento a la gente más o menos cómo es la experiencia de compartir tantos viajes, el evento y tal y demás con freestylers colombianos. Y también precisamente cómo es también, por ejemplo, con Loquillo, que a lo mejor no tiene la misma historia que muchos de ustedes porque él no viene de rapear en plaza y demás. ¿Cómo es toda la interacción con él? ¿Cómo es toda la vuelta? ¿Qué se dice? ¿Qué tal? ¿Qué les comentan a ustedes acerca de la disciplina y demás? Pues, nada. La FMS, loco, creo que mucho antes de que viniera una FMS ya había una convivencia de los freestylers colombianos y los freestylers venezolanos. Compartiendo acá, pues. Claro, ya la mayoría era mospanas mucho antes de la FMS. Creo que la FMS lo que ha ayudado es como más bien a fortalecer esas conexiones entre todos de que ya nos vemos cada mes y estamos en una ciudad diferente y con la tensión de lo que es la batalla, la liga. Creo que al comienzo se sentía una energía y ahorita ya a finales de la liga hay otra energía, ya están todos un poco más tensos. Entonces son como que muchas emociones. ¿Y se nota ese cambio cada fecha? ¿O qué? Tipo antes de salir a batallar, al comienzo era como más relajado y después... Sí, más que todo una hora, 40 minutos antes de entrar al show, loco. O sea, los días previos un parche total, o sea, todos quemando, rapeando, parchados, o sea, el parche... Y te hablo de todo, que eso es algo que nos comentaron que es muy raro ver en las otras FMS, que los participantes se unen y que no se achantan mucho entre ellos. Yo creo que nosotros somos bien unidos entre todos. Mano, y no han tenido... Una pregunta, no han tenido... Ahí no se ha enculebrado nadie en esos formatos, FMS, no te tienen bronca, ninguno se odia, nada. Rivalidades va a haber, pero el Culebra Jayo... Rivalidad entre nosotros ha visto por convivencia, ¿me entiendes? O sea, chocamos, obviamente chocamos, cabrón, entre la convivencia, 12 locos distintos y que... No, pero yo digo así en general, que tú digas, no, este colombiano no se la lleva con este dominicano, por eso... Claro, no tuya, sino unas externas por ahí, una vaina. Pero en el freestyle en general o aquí? No, no, o sea, basado en la experiencia de Gaviria, pues, lo que ha dicho él. Si hay betas que son de verdad, por ejemplo, eh... Mister Ego de España, que es un... Es un crack. Tiene un personaje muy político y sabe que es el villano de la película, loco. Los beef que tiene son reales y se cagan en todo y demás que a ninguno le cae bien, ¿me entiendes? Ya él es esa mierda. Sí, esa mierda. Es parte de su flow, pues, de su baile. De su forma de ver. Exacto. Qué brutal. Pero aquí en FMC nosotros sí han visto muchos problemas de convivencia, pero normal, quedan ahí. Y como te digo, ahorita en los últimos días sí se está sintiendo la tensión mucho de que todos quieren es ganar al otro y todos apenas pierden y le pelean al jurado. Ojilla con todo el mundo. Porque ya están como en la ruta. Todos se quedan de todo. O sea, ya necesita está la tensión de que nadie quiere descender. Ya están al final y necesitan sumar los puntos que son. Claro, hay cuatro que descienden de la liga y obviamente nadie quiere descender. Marico, que arrecho ese formato, esa mierda que descienden, vaina. La liga, marico. Y con respecto real como el fútbol, ¿no, Kiko? Marico. Asciende gente y todo, eso es la crisis. ¿Cómo es en resumen? Yo estoy semi-claro, pero ¿cómo es en resumen la vaina? ¿En todos los países es así? ¿Cuántos son? Va sumando puntos, pues, como... Creo que nada más es FMS y God Level. Bueno, si yo quiero entrar en la FMS, ¿qué hago? Si tú quieres entrar en la FMS... Claro, porque o sea, mira lo que hace FMS, o Urban Roox. Pegato, pero... Es chévere, pues. Un proceso de pinga, verga. Urban Roox te agarra y... primero, analiza las batallas de freestyle que hay en el país. Aquí hay batallas todos los días sin ninguna FMS, ¿me entiendes? Hay batallas todos los días. Se analiza todas las batallas que hay y depende del grado de seriedad que tengan las FMS. Va diciendo como este es rango 1, este es rango 2, este es rango 3. Ejemplo, una Red Bull, BDM, que son nacionales top, las consideran rango 1. Y así... Y así la van poniendo todas por rango. Entonces depende del rango que tenga la batalla, depende de los puntos que va a dar. Ok. Entonces te explican la... Mira, te organizan al comienzo del año, la temporada. Mira, estas son todas las batallas que pertenecen a la Federación de FMS y van a dar puntos. Estos son sus horarios, estas son las regionales, estas son las nacionales y así se van a distribuir los puntos, tanto para el semifinal, tanto para el finalista y tanto para tal. Entonces, ¿qué pasa ya? Tú como Freestyle, si quieres ascender, tienes que empezar a ir a todos los eventos que hay en el país que dan puntos y vas sumando puntos. Porque pues da forfa y no pudiste porque no sé. Claro, por ejemplo, el que gana Red Bull se gana 40 mil puntos que eso es prácticamente clasificar directo porque es demasiado puntos, ¿me entiendes? Estamos hablando de que la mayoría de las competencias en 15 a 20 mil puntos. Entonces estamos hablando de que es un salto de que a última hora cualquiera que no haya ganado puede meterse a la liga. Incluso la misma liga al final de la jornada, de la temporada, hace una fecha con los 16 del ranking y de los 16 del ranking le da 40 mil puntos al que gana. Entonces alguien que puede ser el 16 de esa misma liga puede terminar clasificando y meterse al FMS ganando a un evento al final. Entonces, ¿qué pasa? Son cuatro los que ascienden y cuatro los que descienden. Pero los cuatro no descienden del todo. Los dos últimos descienden de la liga y los dos que quedan se juegan en el playoff. Entonces, ¿qué pasa con los cuatro del ranking primero? Los cuatro primeros entran a la liga y los dos que van después de los primeros se juegan en el playoff. Y el playoff es una batalla directa en formato FMS. El que gana se queda en la liga y el que pierde se va, cabrón. Esa es un lacrea. Esa parte se va, cabrón. Una organización arrecha, hermano, ¿viste? Porque tú estás jugando un año de trabajo prácticamente o si eres una persona que se está buscando una oportunidad te estás buscando en un año de proyección. O sea, está bien estructurado todo. No, ahí está de pinga porque te puede ir mal un día y marico y ya. Pero marico, te recupera. Es como, tal cual como las ligas y el mundial, marico. Llega Argentina que tiene 40 partidos sin perder, no sé cuánto, y llega al mundial y pierde dos seguidos, marico. Y ya fuera. Y ya eliminados, ni octavos de final, y va a ir. En cambio, una liga, marico, el Barcelona o el Real Madrid pierden los dos primeros porque no sé qué vaina y después barren la liga y quedan campeones y ya. Incluso, eso es lo que me parece bueno de la liga, en parte es eso, que es tan larga la temporada que te da chance de mostrar muchas cosas y no es como esas batallas que tú entras, pierdes en octavo, pierdes en cuarto, te vas en semi o tienes la presión de que es un evento y tienes que estar y no tienes un año completo como para adaptarte a un formato de 30 minutos donde puedes sacar genialidades, ¿me entiendes? Si de las 11 batallas que tienes, de media hora en todas te va mal, coño. Manu, y a ti, y tú personalmente. Un rapidito, ya les he dicho que hice. ¿Cuántas partidas ya perdió Gaviria? Que me fui y volví. Una sola. No tiene que ver que haya ganado una, no es huevo nada. Manu, y tú personalmente, ¿qué cambiaría tú de FMS en cuanto a, o sea, no digo la organización tal, sino en cuanto a, por ejemplo, a cómo son los formatos, cómo es la vuelta, la votación, los puntos, andas, ¿qué dices tú que dirías que, coño, yo creo que a mí personalmente falta esto, sobra esto, etcétera? Vea, yo creo que el formato de FMS, loco, no, yo escucho mucha gente que dice que, que el formato FMS, que eso de, de condicionarme a lo que voy a rapear, de que eso te hace muy cuadrado, de que eso no es para improvisadores ni freestyler, y yo soy de los que va por una línea que me gusta improvisar mucho, ir línea por línea y construir y dejar que el mismo freestyle me vaya diciendo qué decir, yo siento que el formato FMS me estimula mucho la imaginación, cabrón, o sea, que hay muchas cosas a las que te puedes dejar ir con las palabras, o sea, yo no siento que las palabras a mí me cancelen a rapar. Sino que son como herramientas, como que apoyos. A mí me parece más bien chill tener palabras para yo saber por dónde ir porque a veces me casta con la mente en blanco. Entonces, a mí por ese lado no me choca lo de que tenga palabras, que tenga incluso el mismo random mode que siempre es como algo diferente, kickback, que me parece una genialidad. El kickback es criminal. El kickback me parece una genialidad, el random, el big mode, que es poner beat diferente a los que siempre ponen, me parece una bien chill. El kickback, Kiko, el kickback es, ¿sabes? Que son cuatro líneas que dice. Entonces, la primera la dice el rival y después las otras tres la dice el que está respondiendo, ¿no? Así es que es el kickback, ¿no? Claro, el primero hace una pregunta y tú la respondes con las otras tres líneas que te quedan. Arrechísimo. Entonces, en parte, yo no siento que el formato había que cambiarle, yo siento que el peor principal ahorita es el mismo freestyle y cómo se está llevando el freestyle y cómo se está... ¿No vacilas con la actualidad del freestyle como tal? No del todo, cabrón. O sea, incluso... Más clásico te gusta, fuera de esto. Es que no es más clásico, lo que es que si vamos a lo que es el freestyle es lo que es, O sea, el freestyle no tiene dos definiciones o por lo menos lo que conocemos de improvisación, ¿me entiendes? no hay dos ni tres definiciones, no se ve la forma de hacerla. La definición fue esa. Claro, entonces, como te digo, a mí no me chocan los formatos, pero siento que el freestyle sí se está desviando mucho. Cada vez es menos improvisación lo que se ve en las batallas, ¿me entiendes? O sea, cada vez es menos improvisación de verdad y cuando te hablo de improvisación de verdad, alguien podría decir que una pensada quizás es una rima que te te despreparada de tu casa, pero hay otros que quizás una pensada para mí es algo que estás rellenando para decir algo al final, ¿me entiendes? O sea, tenemos conceptos diferentes de lo que es el freestyle y yo siento que ahorita por querer, yo entiendo la presión, incluso a mí me está pasando ahorita en la FMS, el sentir la presión de que estoy en una liga donde me estoy jugando mi trabajo más allá de que solo lo estoy haciendo por diversión, este, siente la presión de verga, lo hago como quiere el formato que lo haga para sumar puntos y ganar la batalla o sigo haciendo el freestyle como de verdad, yo lo sé hacer y lo que fue lo que me trajo aquí. Como un dilema. Entonces, a mí me parece que el freestyle sí está un poco dislocado, pero hay muchos freestylers que siguen como manteniendo esa esencia. Y peor aún, pareciera que ese camino se va a seguir desviando, o sea, yo siento que no, yo siento que el freestyle ya en este, yo siento que estamos en un punto de quiebra donde ya se van a dar cuenta de que se está perdiendo repros, se está perdiendo entradas, se está perdiendo magia porque la magia era esa, la magia era ese repentismo, esa locura del momento y no ese poco de rimas tan preconcebidas ni ese poco de referencias tan locas. Rebuscada. En el público entiende, cabrón. Sigue siendo rentable de alguna manera porque igualito meten demasiada gente, pero hace cuatro años... Hay que aceptar que ha bajado mucho lo que es la receptividad. Yo he hablado con productores de eventos sin nombrar cuáles son y le bajó y hay gente que ustedes freestylers dirán no, esos locos se están llenando porque metieron dos mil pero no les dio, marico. No vale, yo no creo que haya visto una gol-level que haya sido rentable. Exacto. ¿Me entiendes? marico, coñazo tras coñazo y marico. Y estamos hablando de que cuando el freestyle llegó a su pick más viral en Latinoamérica, en el habla hispana, cuando llegó a su pick más viral era cuando se hacía freestyle, ¿me entiendes? Cuando todos iban a improvisar de verdad y salían esas genialidades del momento. Claro. Y eso fue lo que hizo viral el peo. Ahorita tú vas a una batalla y quizá la mitad de las rimas no las entiendes, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué haces tú pagando una boleta para hacer una gente pero el público también es culpable porque están aplaudiendo. Apoyando sinvergüenzura. Sí, pero es que el público funciona en manada, ¿me entiendes? Si lanza una rima ya se volvió costumbre incluso de que miren lo que hizo un peruano que se llama Vihay. Vino a la FMS de Colombia, vino como invitado y en la exhibición le tocó de temática historia. No sé qué le tocó, cabrón. Y en su freestyle dijo no sé qué más que como el gigante del 86 y la gente explotó. Y el loco en las otras siguientes líneas ¿no lo notaron? No sé qué más quedaron. Eso del 86 no lo sonó raro, eso no existe pero me la gritaron. O sea, llegó un momento donde la gente para no quererse ver ignorante de algún tema o quedar como que no conocen de algún tema. Ah, así fue buena, la entendí. Lo que pasa es que a veces... Al mismo tiempo, Marín. Por ejemplo, en la con Level a mí me pasó, o sea, en vivo uno no escucha tan detalladamente, ¿sabes? Depende de donde estés ubicado. Nosotros estamos como en un lateral a 45 grados de la tarima un poco más allá pero es complicado, exacto, que yo después llegué aquí a ver en YouTube y entendí un poco, o sea, no es el 100% lo que... Y también con la gritería y marico... La misma gritería es parte de que el público y el freestyle se acostumbró de que lo que importa es la última línea, entonces la gente lo que está esperando es la última línea para gritar, ya lo que digas antes no importa, caro. Entonces imagínate cada vez menos freestyle. De que pegue en el punch donde va, si lo dices bien, o sea, después ven si le tiene sentido ya, pero que suene bien al momento es lo que importa. ¿Qué piensa Pedro del freestyle actual? ¿Cómo lo ve? O sea... Sí, yo pienso lo mismo, obviamente, pero igual, pero al mismo tiempo me lo vacilo, tampoco es que... Simplemente siento que cambió de estrategia y era necesario para que se industrializara porque entonces antes nos quejábamos, antes todo era orgánico, antes todo era súper dinámico, súper cool, pero nos pasábamos llorando diciendo las marcas no apoyan, no es estable, no hay dinero. Ahora pasó por un proceso que era necesario para que se estable y haya dinero y entonces ahora nos damos las nostalgias que ya no es tan puro como nada es perfecto, pues sí me entiendes, así todos los futbolistas viejos cuando yo jugaba en mis tiempos uno no se tiraba en el piso, uno... Y ya me entiendes, Neymar se tira porque Neymar sabe que si logra aparentar y que canten una falta, él está haciendo una chamba para el equipo, pero es una malicia que de repente ahorita hay que antes no había, yoga bonito y vaina, y sí, me gusta Ronaldinho, pero también me gusta Mbappé, ¿sí me entiendes? Igual me pasa con el freestyle, obviamente ya no tiene el dinamismo y la elocuencia de antes, pero también me parece muy arrecho a la FMS, una batalla que dure una hora y pico que te estén es arrecho, es arrecho. Ahora todos los raperos rapean doble tempo, no respiran, no hay espacio, es que te paga tampoco, te paga, te paga, te paga, te paga, es arrecho, es arrecho. O sea, no le quito mérito ni los desacredito, porque tampoco quiero sonar como un viejo nostálgico, ¿estás claro? Pero yo, yo, yo sigo poniendo Biancucci, ¿a quién fue que le dijiste mientras yo me asilaba? A Coco Flow. Sí, ya estoy en Colombia, me tomo la foto, yo sigo viendo a la Raya del 2006, no por taxi, no porque me da, no sé, no me motiva tampoco a ponerme a ver una dicha nueva ahorita. Y es que, como te digo, yo siento que el cambio de la forma de hacer freestyle no va ni siquiera con la industrialización, simplemente que cambió la forma de hacer peo, porque ahora hay personajes más virales, hay personajes de referencia que la gente ve y quiere serlo como ellos, ¿me entiendes? Antes tú tenías que ir a un parque y ver cómo es tu rapeado y cómo tú desarrollabas tu personaje. Quizás ahorita con tantas referencias se ha vuelto un poco más cuadrado la... Pero tú sí, ¿tú qué estás diciendo? ¿Tú sí crees que va a volver a lo más, a la esencia de...? Igual había siempre todo... Tienen que volver los raperos al freestyle. Tienen que volver más raperos al freestyle. Ok. Es que si tú te pones ahorita el panorama actual y te ves cuáles son los freestyles que más views están metiendo y los que más boletas están vendiendo y son los freestyles orgánicos. Ok. Obviamente, el freestyle técnico o el deportivo, como lo quieran llamar, hay personajes que son muy buenos en ese estilo, porque son como dos estilos. Y en ese estilo, hay personajes que son tan buenos como lo es Gassir, como lo es Maritea, como lo puede ser Chuty, Asesino, que me parece un híbrido, que a veces juega con las dos. O sea, me parece que hay personajes que en eso de lo técnico son tan buenos que igual se sorprende, ¿me entiendes? A mí me sorprende una última línea de Gassir cuando me huele el cerebro con... Yo creo que por eso Asesino es el freestyle top a nivel de todo, porque el otro estilo no es... Tiene parte de las dos. Ha sido inteligente. Él se metió como en la parte deportiva del freestyle, pero viene con la esencia de antes que era lo que era el momento, ¿sabes? Lo que es... Ni de las dos, de las tres, cuatro. Exacto. Se pinta de la manera en que sea necesaria la batalla. La situación, claro. Pero tiene parte de la esencia de antes, ¿estás claro? Cuando yo hablo del otro estilo, no es que el otro estilo esté mal, solo que el otro estilo me parece menos difícil de hacer, menos complejo y cuando yo hablo de niveles élite de improvisación, por eso digo, como... Pero ahora, están estos hiper técnicos que como así, que digo, Maritea, Chuty, que sacan genialidades que tú dices, Dios, va a ser una canción. Tres líneas como quieras y vas a terminar con una genialidad como esa, ¿me entiendes? O sea, no sé si has visto un Rimas de Gaciro, de Chuty, que eran, ahí se dicen, lanzan barras en plenas batallas. Un día hay que poner y con una vaina de freestyle. Hay que hacer un día de reacciones de freestyle. ¿Cómo? Hay que hacer un día como de reacciones de freestyle. No, no, ya lo tenemos cuando quieras, marico. Sí, porque vas a ver lo difícil que es responderle a tu oponente al momento delante de 25 mil personas, un insulto, un bullying que él te hizo a ti, devolvérselo con una coherencia que suene mejor la respuesta que tú le dijiste a él, ¿sabes? Claro. O sea, ves la complejidad de eso y todo eso tiene que pasar en un minuto, hermano. Eso tiene que pasar en 60 segundos. O sea, entonces ahí es donde tú dices, verga, es difícil, hermano, ¿sabes? Es difícil retener en tu cabeza, ¿sabes? Imagínate todo lo que le vas a decir al momento y que tenga sentido y coherencia al momento y que de paso le guste al público y te lo grite. No, no, marico, yo desde aquí sin saber freestyle, pero hasta, marico, lo que ustedes hacen es una vaina, marico, impresionante, mamá hueva. Impresionante. Y ahorita es que hay hasta escuelas de rap, escuelas de freestyle, loco. O sea, hace poco, hace poco, estoy, yo estoy recién, contacté con una persona que se llama Infranish, me contactaron con él, un panita me hizo el contacto como que mire, empecé a entrenar con este man y yo como que no sabía nada del peor, yo como así, entrenadores, y pasa, hace como una semana, y yo, entrenador, iba a initar, y sí, y este, y me explicó como todo lo que habían hecho y a quienes habían entrenado y como que mira que le dio resultado. Y no te da curiosidad, y yo, loco, para serte sincero, sí, yo estoy en un proceso ahorita como de mi freestyle donde quiero, no como, no como entrenar freestyle, pero sí entender más lo que hago y entender muy bien cómo llevo la situación porque a veces hago cosas inconscientes que no sé cómo la manejo, por ejemplo, puedo llegar a una batalla y sacar un nivel que digo, me gusta más, cuando estoy haciendo esto a cuando estoy haciendo esto y quizás no lo identifico, ¿me entiendes? Entonces me di como la oportunidad de hablar con el man y entro al Discord y es increíble, la jaula, los salones, entrenadores, es como la teoría del freestyle, entre hablar con la persona de una, me puso hace unos formatos como de improvisación, de una, detecta lo que yo estoy haciendo, yo que conozco el freestyle, el man me dice, una, así, me manda, estás haciendo esto, 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 qué bien te queda esto, 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 qué te parece esto, y yo como que el man entiende todo lo que estoy haciendo y los grafios, entonces me parece increíble como el freestyle llega a un punto donde te puedes especializar en la, en la materia, como quien dice, o la disciplina, como lo quieran ver. Es como el músico que no estudia la música pero tiene el oído. Claro. ¿Sabes? Y eres bueno naturalmente, cuando lo estudias te vuelves ya... Hay productores que no saben de octavas o huevonadas musicales, pero hacen una mierda mojonera y son los más, a veces son los más arrechosos. Por lo menos uno del hermano del grupo Profeta El Newton del Candelaria Fama. Claro, es la bestia. Mano, Profeta, salud a mi hermano, él toca una guitarra, se cuadraba culitos con una guitarra que le faltaba una cuerda, hermano. Va como balada, no hay nada donde era. Le faltaba una cuerda y hacía, ¿sabes? Hacía unas locuras con la vaina y ese marico nunca estudió eso, ¿sabes? Después que él más o menos como que se, ahorita que se graduó en no sé qué vaina, marico, ahorita el bicho está en un nivel y lo que ya entiende lo que hacía, ya sabe a lo que se refería con los tonos, ya sabe lo que es. Igualito es en el freestyle, imagínate saber lo que tú estás, uno antes lo hacía natural. Claro, el freestyle de la élite le dice que es una métrica y quizás no te sabe la respuesta, ¿me entiendes? Se le puede complicar darte la respuesta. Claro, marico. Y normal porque la mayoría de nosotros no manejamos ese lenguaje, ¿sabes? No, no, así se improvisa, ok, aprendieron y ya, suéltame el phone. Suéltame el phone, ¿me entiendes? El Puañañaña. ¿Estás claro de eso, mano? No, no estoy claro. Los phone tenían nombres, el Puañañaña. Claro. ¿Cómo se llama? En el oriente del país había uno que se llama y que suéltame el de Cucuna. Sápega. Cucuna. El Tutupa. El Tutupa es el clásico. El Tutupa. Y, mano, yo llegué a la época del Puañañaña fuera de él. Hay como estilos, vainas que tuvieron en tendencia, por lo menos, en mi época, el freestyle era como cuando alguien terminaba una letra, el otro comenzaba, o sea, supongo que estaba terminando un verso y diciéndome, ¿por qué tú eres un gordo gafo? Ah, sí, un gordo gafo. ¿Y tú qué eres, mamá huevo, si te dejas el afro? Y entonces... Ese es muy maracay, ese es muy maracay, ese flow, Yo también, yo también, yo también. Ah, sí, ah, sí, gafo. Es como que eso era burda de mi época, demasiado. Él me dice que... Y yo observo que si yo fuera carajito ahorita, y esta es mi época, esta es la época de... Él se llama Gaviria, no sé qué, él no lo quiere ni su familia, y se va a ir al infierno porque no lee la Biblia. Sí, marico. Y la gente grita, cuando dice Biblia, ah, y volvemos otra vez. Y me la gritan, tú la tienes chiquita. Pero esa es la... eso me da la dilla, y yo la tengo grande. Eso me da la dilla. Y es como... Y toda la batalla tiene el mismo peo, o hacen el doble tempo, dejan el espacio. Era New Cool, antes era New School. Eso lo tiene mucho... Y yo luego, y es un duro, y lo respeto y todo, y me vacilo su vaina, pero Gazeer tiene mucho eso, ¿sabes? Y eso es a lo que yo me refiero cuando digo que eso es lo que te ha matado el freestyle. ¡Muy jodea! 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 Antes era... Antes era... No era doble tempo, antes era lanzar mi unido el culo ahí. ¡Muy jodea! ¡Muy jodea! ¡Muy jodea! Yo lo conocí como... ¿Aquí ya empezaron ustedes cada uno a freestyle así y ya como que, bueno, o a empezar a batallar? ¿A batallar? ¿O improvisar? Sí, sí, a batallar, a batallar. La primera batalla fue la... Todos los chavijitos. ¿La nocao esa? ¿O las de 23 fueron antes de la nocao la primera que no se llamaba a nocao? No. No. La que no se llamaba a nocao que me volví para Caracas con ustedes, que me quedé en tu casa, que me compré unos zapatos, unas botas, un beta. Esa no era... La nocao antes de llamarse nocao, unos años antes. ¿2008? No, mano, antes había mucho. La batalla de perros. Me acuerdo que, mira, Moisés tenía 13 años, tenía 13 años y llegó a la final en la batalla de perros que fue en la Plaza de los Liceos y la hizo Candelaria Family y la final fue Baby Zoom, en ese tiempo Zumbi, versus New Face, que es el hermano de Legna. Y New Face tenía 12 años, mamá huevo. A la mierda. 12 años. New Face es buenísimo, oíste. Hoy en día es buenísimo. Y a los 12 años era horripilante. Era un feo, me dio la final, huevo, estás claro. Es como la evolución de Legna. Ok. O sea, Legna se salió y él quedó. Moe que batallara esa. Final con Moe. Claro. ¿Tú con Moe? Una cancha así, una cancha de 23 de enero. Pero no creo que fue final, mano, creo que no fue final. ¿No? No, mano, porque en esa, o al menos que haya sido otro, la que yo recuerdo fue en La Libertad. Era una cancha. La de la cancha esa de qué tal. Ajá. Ese día me acuerdo que Moe dice, tenía unos, unos supreme, todos blancos, y como que le quedaba un poquito grande. ¿Qué le dijo el hombre? No, fui yo, mano. Y le dije, como que tenía, como que, no sé qué vaina, yo tengo el peso, no te pusiste zapatos, te pusieron, fueron unos yesos, una de las citas cosas. Y tenía, y en ese tiempo se usaban bufandas también. Y le dije, y no sé, vaina, ¿qué te pasa? ¿Eso es una bufanda o te pusiste el mantel de tu casa? Una de las citas cosas. Una de las citas cosas. Siempre era un de fastidiosos yo, estás claro. Miren, no, rapidito, aquí que el faker había hablado de algo, de las reacciones. Vamos a fakear una mano. Y de pana, de goglebel, cuando haya una goglebel, todos invitados, podemos hacer, o sea, en vivo unas reacciones, y cualquier otra que vaya saliendo por ahí, unas reacciones de batalla. Sí, cuadra, dice. Mano, y todo, marico, Tao Fino que volvió, tú también, Pedro ahorita se va de viaje, pero marico, aquí tienen las puertas, fuerebeta abiertas del apartaco, para que, gracias hermano. Gaviria, hermano, fuerebeta, mamá huevo. No, hermano, marico, si vas hasta aquí en Medallo, huevo, cuando quieras, vamos a traer. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Mamá huevo, ¿Tú terminaste de comer o qué? gracias a Dios. Y te viniste con el tenedor, porque ibas a hablar un beta. ¿Ya que se acordó de mi historia? Dame, eso está dame, dame. Dame, dame. Me damos un tren oficial en el podcast, a venir con el tenedor. Bien, bravo. Estaba sentiendo, Fer, que era. Vamos a respeto, vamos a respeto. Mira, la otra vez también grabamos un miércoles, los miércoles, fuerebeta es de dos por uno, en el point ese, no sé si ustedes van pendientes. Oh, vamos a hablar de la gente. Claro, mamá huevo. Pero vamos, si quieres a compartir, nos tomamos unas curdas. Vamos. Y, y bueno, marico, ya tenemos una hora y veinte, y tenemos muchas más vainas que hablar, hermano. Y si, y si, y si yo no entro un poquito aquí, medio cortando la vaina afuera, qué chimbo, pero, marico, duramos cuatro horas y yo no tengo peo. Pero, marico, por, por respecto al público, ustedes y vainas, creo que bloquecitos de una hora está chévere, y aquí vamos a seguir hablando muchas más vainas. Yo quiero hacer una última pregunta, así rapidito. dale, porque yo ya se le preguntó, y yo quiero saber si, por ejemplo, tanto Tao como Pera, por ejemplo, volverían a batallar. Ni siquiera así una exhibición, una vuelta como quemada o tal. Sí, claro, no me... Yo sí, yo sí. Tú sí. No, no es tanto ni por Luca, no sé, ya yo me asumo como que ya... Pero tú sigues improvisando? Claro. Chalequeando. Haces estudios, nos ponemos ahí. Sí, chalequeando. O sea, a mí me gusta improvisar todavía. No, no, marico, me está hablando de batallar, improvisar. No sé si someterme a que un jurado y una tarde que me influyen en los 10, 12, 15 años que tenga rapeando una tarde, una buena tarde, una tarde mala. La tiene cualquier persona, la tiene Haaland, la tiene Messi. Pero en este caso, someterme a que lo que haga esa tarde, si me vaya bien o mal, determine si sigo siendo bueno o malo, o paque todo lo que he hecho antes. Sí, Es saber retirarte cuando tienes que retirarte. Yo supe cuando íbame, hermano, y yo ni siquiera entiendo por qué se vacilan tanto. A mí también me agrada. Yo como seguidor, yo pongo el video y yo digo, o sea, lo mío fue como que un paso, pero me agrada, y vivo de lo que la gente considera que hice en la vaina. Y pa' que dañare la película poniéndome inventarita después de viejón. Uh, la leyenda, amigo, te retiraste, nadie te ganó. Bien, si me hubiese puesto de payaso a forzar la barra, de faranduá, qué sé yo, de desesperado. Ya, es como, uh, él le fue bien, pero fue como que a partir del 2018, empezó a partir y ya no le veo la misma dinámica de Dante. ¿Cómo que algo así más o menos? le perdió la cara, le cambió el dinero. No quería decir nombres, pero es como Cristiano Ronaldo, mano, el hermano se tiene que tirar, ya no hay ningún equipo que lo quiere, ¿me entiende? Y eso, en estos días vi un video del becerro de Florentino Pérez, el público diciendo, le trae a Ronaldo, y dicho, voltea, chocón. Ronaldo, con 38 años, no, weón, weón, pero no mencioné a Ronaldo que... el poco champion que te dio ese loco, o sea, cómo va a ser esa respuesta, o sea, así es el mundo, mano, cuando te pones viejo y ya te usaron, ya no importa, entonces sí que sabe cómo... Es mejor dejar la reputación, no. Pero no mencioné... Darle a la gente lo que quieren, ustedes quieren esto, este peo, tómalo. No menciones a Ronaldo que va a dañar la amistad que tienes con él, weón. ¿A quién? A Ronaldo, no lo menciones porque... No entiendo. Va a dañar la amistad, se va a picar, que le está diciendo viejo tal. No entiendo. No, vale. No te va el sonido. No vale, listo, listo. que el bicho. Sos tú que estás pendiente del bicho. Míra, ese... Bien, brutal, brutal. ¿Va a lanzar el phone a alguien o nos vamos así? Yo creo que... ¿Por qué? Lázate un escrache, Viacucci, un escrache por la buena. A la mierda. Legendario. Se va al piso. Cuando te maripas se ve, se va al piso, mano, está acá, 2008. Mano, un poco de vieja escuela que me inventaba, haciendo el beta como había un coche. ¿Estás claro? El que hace los podcasts por ahí, no sé qué, va en el Rafalowski, el que se llama el que no sé qué, en el Mamalowski. Ya, ya, Ronnie, Ronnie. Ronnie Liriquea, Ronnie Liriquea. Ronnie Liriquea, Ronnie Liriquea, y quisiera hasta un tutorial de eso, imagínate. Y semanas. Marico, hasta luego. Chao, chao, Carla. Ahorita hablamos. ¿Y a 9 de mañana antes de irme? Sí. ¿A qué hora? Yo me voy a las 5 de la tarde, más de la puerta, hemos almorzado. Ahorita les escribimos igual, ahorita les escribimos. Ya les... Y entonces, nos fuimos, o phone, hablen claro, como, marico, aquí estamos, es ready. ¿Qué? Sé, está le Gaviris, tú eres el del FMS. Ya, 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 ya. Con el fold de ñaña, ñaña, que ya cambió, pero muchas gracias por todo lo que pasó, también tenemos los escaches que no pueden faltar, y un freestyle para esto finalizar. Por aquí tenemos al Tao, también tenemos al Faker, al Kike 12 con su poca, que es un deleiter, el perrito que se para en el medio de la sala, casi que todo es fácil en toda esta gala. Tú sabes, yo, es que me cambiaron el beat, jaja, dice, dice, yeah, 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 dando escuela, dejamos la secuela, tú sabes, es la vieja escuela, Gaviria, Biancucci y Acapella, un poco de historia del freestyle de Venezuela, y aunque me fui de la rima, tú sabes que las cosas que te digo son finas, estamos aquí vacilando un rato, tomando cerveza, fumando tabaco en el apartaco, con todos los panas, tú sabes, nos vemos la otra semana, aunque ahorita somos unas lacritas, y vamos al dos por uno a comerle unas alitas. Uuuuuh. No sé alita, hay un chinazo. No, 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 nunca hay chinazo, la última vez tampoco, pero bueno. El de la otra vez, el de la otra vez de pano, ahí está toda la gente aquí, así que esperando. Y está el hermano de Kavima, y un poco de gente en YouTube, te apoyaron y dijeron, no, hermano, no fue chinazo, así decimos aquí, pero fue el flow, alguien fue, creo que fue en sistemático, matemático, y yo, hermano, no es chinazo, pero fue la manera, todos se callaron, y tan, pum, me pasó fue la del chavo, vale. Exacto, exacto. Hay ramas, hay chinazo, y hay cosas raras, maricoteos, cosas que parecen chinazo, palabras fucsias. Quizás no fue un chinazo, pero son extraños. exacto. Exacto, exacto. Eso tuvo fucsia. Eso tuvo, lo que dicen eso, me quieren es mamar el huevo. Un poco rosa. No, no, pero tuvo bien, tuvo bien. Es un comentario de un fucsia, a ver. Es un comentario renegado de un fucsia. Un fucsia, un dato curioso, dato curioso. para los freestyles, Gavirí es el maturín. Bien, bien. Es así. Sí, la gente que le entiende, no es el caraca. Es el único, creo que es el único, hermano. Es el único. Y Dova, que lo nombraste ahorita. Dova, güey. Eso me lo dejó. ¿Sabes qué? Esa era tu casa, donde fui yo, que era un patio. Uno rapea en los dos caminos, pero el maturín, imagínate una casa, porque ahí no se acuerda, y estoy rapeando en un Porsche, así. Y yo el maturín, así como que hay rap de maturín. El rap de maturín. Termina la, esa fue la knockout del 2014, fue la última knockout que hubo, fue cuando Quechus quedó campeón, y se acabó como ya eso, de la knockout y todo eso. Incluso esa última, fue como la más breve, con menos gente, ya se notaba ya que había como que terminado todo. Después de esa 2014, yo llego a la final con Quechus, y ahí es como yo, donde yo me hago como conocido en el país, la gente, ah, de la final con Quechus, y yo me vine y tal. Y cuando llego a maturín, este marico, en maturín, porque tu mamá vivía allá, ¿no era? Mi familia es allá, sí. La familia de este marico es allá, y este marico en diciembre, me maturín allá, y yo me acuerdo que ya salió en la mañana, y llego en la tarde a la casa, y mi mamá me dice, hey, te estuvieron llamando al teléfono, y a mí nadie me llama ese teléfono en la casa. Y me quedé con la gente que me han llamado, y después en la noche, vuelven a llamar, y que ano, si es para ti. Y me conté este marico, y que aló. Y como yo tenía el número de tu casa, en vez de tu celular. Mano, pues es como antes, era el número de casa. Es que no nos conocíamos ni nada. ¿Cuál es el piso? Y yo contesté la llamada, y me dice, qué loco es Gavira, soy yo, Pedro. Y yo, ¿Cuál Pedro? Yo escuché que, no, me dijo, soy yo, Pela. Y yo dije, nada, me están trolleando, yo, ¿qué vas a estar haciendo Pela? ¿Quién es? Y me dice, soy yo, hermano, Pedro. Y le digo, verga, cuando así lo yo, verga, mamá, ¿qué eres tú? ¿Qué haces tú llamándome? ¿Qué tal? No, mano, que chus me habló de ti, que no sé qué más, pero ahí estuvimos chantando, y estoy aquí en Maturín, y vamos a salir a parchar, que no sé qué más. Que la crea esa historia. Yo todo fan del peo, cabrón, y esto es lo que me llaman la casa, y ese fue el diciembre que nos parchamos a Maturín, salimos allá. Me llegué a tu barrio, para allá, ¿cómo se llama eso? Yo venía de la Nocao, y venía como de ser popular en la ciudad, venía todo el mundo hablando de mí, y después a los días, una fiesta en mi casa, con la capella y en la casa, cabrón. Ya le hice, qué pido. Todo el mundo empezó a llegar hacia la casa, empezó a llegar más gente, la que se había invitado, y terminamos improvisando, y en el portón de la casa, en el garaje, y no sé si te acuerdas, cabrón, que me di un chinazo ese día, cabrón. Diga, ¿no? Pero dale. ¿Qué dijiste? No, no voy a decir qué dije, cabrón. tienes que decir, mamá, el huevo. Tienes para salir, tienes esa expresión. Cabrón, solo tengo un chinazo, en la vida sí que yo diga, improviso y metí un chinazo, cabrón, y fue el día que este mamá fue a la casa, y yo soy una criatura adolescente, mamá, fan del hermano, y este mamá era Udyumite, porque en su mejor época, este marico, andaba por ahí la criada, pero igual se parchaba, porque uno que uno era un huevón, ¿me entiendes? El marico para arriba y para abajo, William me llevaba para fiestas, para vainas, y William me lleva a un apartamento de unos hermanos, un poco de malandro, yo estoy acostumbrado a fricaría, con mis hermanos, con mis tanitas en turmero, y este me lleva a un apartamento, un poco de malandro, y yo estoy así, ¿vale? ¿Por qué los malandro están? El gallacucho, y si le pone tal, me lanzo un marico, un chinazo, no, no me acuerdo, no me, ¿te acuerdas? No, no, no me acuerdo, pero, mano, frente a ese poco de malandro, ay, Dios mío, pero tú sabes que no me ha rechocado, tú sabes cómo son los malandro, hermano, los hermanos nos escatimaron, de que el hermano que espera, marico, frenaron el freestyle, fue una locura ese día, uno de ellos, bueno, varios de ellos, son los hermanos que hemos visto en Nueva York, siempre les digo, mano, este hermano, yo lo conozco, claro, chef, vaina, tal, es el hermano, la casa era de él, exacto, el apartamento de Gogi, saludos al hermano Gogi, saludos a los Gogi, Gabo, y bueno, otros hermanos que estuvieron ahí, que el paz descanse, que estuvieron en esa casa, para que digas que no era, no es mentira lo que él está diciendo, los hermanos, eran un poco de malandros, hermano, literal, un poco de malandros, real, 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 y te lanzaste, te fuiste, fue de nadie, sí, me la di yo, porque era, todos grabando, mi casa, yo era el popular, acapella en mi casa, todos grabando el freestyle, y estoy yo ahí, dando todo ese freestyle, y me tiré sin aso y daño el video, y todo el mundo, y no existe el video, porque lo tumbaste, es vaina, eso es formato, eso es teléfono, era alguien que sacó, era alguien que sacó, uno no sé qué flash había por ahí, tú no lo dejaste que lo cargaran, ni lo mipe y el video, ni me interesó, coño de la madre, que se olvide, el chinazo, el chinazo fue, que fue, el chinazo fue una vaina, de que, no, no me acuerdo, yo decía algo como, de Shakira y Piqué, yo no sé si fue que Piqué y Shakira, se habían dejado, se habían empatado, y yo decía, que se habían empatado, por el tiempo, creo que están empezando, y yo decía algo como, de que digan a Shakira, que quita su Piqué, y dije algo como, de que, que quita su Shakira, terminé la rima en Piqué, pero dije algo como, que diganle a Shakira, que ya, para mí está Piqué, me entiendo, así como que, Piqué está para mí, en pocas palabras, te olvides, fue Shakira, barra, y que es mío, ver que, y le pasó con esa palabra, que allá la van a usar demasiado, Shakira, Piqué fue mío, que está chingos, sí, prácticamente como que, le peleé a Shakira, como que, se enteró, y por eso fue que se dejaron, se dejaron, no cayó el video, pero criminal, criminal, criminal que compartieron, esos momentos aquí, con el público, porque son de esas cosas, finas que deberían pasar, en el apartaco, hablar por supuesto, de las cosas súper importantes, que a juro hay que hablar, pero, también compartí, vainas que fuere beta, que nunca, no sé, que de repente, la gente no estaba clara, anécdotas y vainas, pero, claro, entonces voy a, agarrar este video, y la gente de Maturín, se acuerda de ese chinazo, y ese movimiento, que la crezca, saludos a la gente de Maturín, ahí en los comentarios, lo van a decir como fue, ahí fue, ojalá manden un link, aquí está, imagina, regalen el video, yo lo he visto, la mogi por ahí, la mogi por ahí, la mogi, el de perra, ahí sale, la mogi, sale, eso fue así, mira, grabado con un, con un Blackberry, hace 12 años, 13, coño de su madre, tengo ese video por ahí, en Blackberry, cuando te robaron el carro, y tú viendo desde la ventana, desde arriba, mano, y bajamos, y al loco, cuando le dio, marico, hubo uno que es loco, no le dio chance, de salir del carro, y te podrás imaginar, cuando bajamos todo, y el loco nos volteaba, y así, yo lo veo dentro de mi carro, marico, como un jamón, marico, bueno, fue horrible, no voy a decir, los detalles, lo que le pasó al tipo, pero bueno, imagínate, tú estás con todos tus panes, y que venga un loco, piedra, y te abra la puerta del carro, con un poco de panas, y todo eso, un poco de coño, piso uno, así que, marico, eso no es tu carro, eso te iba a decir, piso uno, los mismos malandros, que te mencioné antes, no hace falta caer detalles, robado, robado, que risa, hermano, coño, eso, como un martillo, que es lo que, y busco un martillo, tiene un martillo, hermano, imagínate, chavo, no vale, bueno, así nos despedimos, con esas anécdotas criminales, hermano, y agradecidos, está aquí en el apartaco, ojalá, ojalá el proyecto, siga su cauce, coño, iba a decir otra vez, yo no soy freestallero, pero iba a decir, siga creciendo, y dije, marico, siga su cauce, marico, rápido, y una vez, y nada, marico, para que todo, marico, sea fino, para proyectar la música, proyectar el freestyle, proyectar Venezuela, y marico, aquí estamos, gracias por estar aquí, hermanos, gracias al público, y así nos vamos, con la, marico, Gabriel no ganó ni uno, Pedro, no, Pedro ganó una, Pedro ganó una, que viene para cada tarea, pero así nos vamos, hermano, se les quiere, váyalo, no, pero es que Faker no está para jugar en estos stream así, marico, no, Faker, tú no deberías jugar, mano, si va a traer invito, yo voy a poner a Faker, no hay ni más nadie, venga, Gracias.